Hola a bien, se escucha y demás y comenzaremos con el streaming que nada como digo hoy va a ser de squad battle como podéis ver por lo menos vamos a recoger la recompensa, vamos a jugar los partidos que hay hoy que serán 4 más el equipo de la semana y luego como digo si hay tiempo no vamos a ir a jugar online, pero bueno vamos a recoger la recompensa que la verdad que no sé exactamente de que división van a hacer, os recuerdo que la semana pasada el lunes, martes y miércoles no pude jugar lo que sería en plan squad battle, así que digamos que hubo 12 partidos que no pudimos disputar y no pudimos conseguir puntos, así que nada crucemos los dedos y a ver si por lo menos he conseguido la recompensa del IT3 que yo creo que sí, pero bueno, a ver, o sea yo tengo esa esperanza y sí, mira, hemos conseguido la recompensa del IT3, os recuerdo que estoy intentando fiestar a Bobba, o sea, digo a Bobba, a Bomellán así que a ver, o sea, desmundo 20.800 monedas que nos vienen súper bien y nada, y de momento, vale, veo aquí la plantilla nueva nos tenemos que abrir lo que serían los sobres que hay por aquí y de momento, pues bueno, las monedas más o menos, pues o sea, me esperaba que me dean las que me pertenecen por estar en el IT3 y ahora los sobres, como digo, veremos a ver si hay su vuelta que lo dudo, porque ya digo que últimamente no he tenido mucha suerte a ver, alemán, defensa, del arsenal Mustafi, para lo que hay normalmente, como digo, en un sobre de esto no nos podemos quejar, pero vamos, o sea, alemán me puede haber tocado muchas mejores cosas de Alemania pero bueno, dentro que cabe, se nos han abierto ahí los paneles y todo o sea, no está mal, la verdad, no está mal nos llevamos todo esto por aquí en plan a lo que sería en plan al este y vamos a ver el Mustafi este a ver, poner en el mercado de transferible vamos a comparar el precio y a ver cuánto vale increíble no, de verdad, o sea, se han abierto los paneles pero vamos, o sea, no sé con lo bueno que eres, tío, yo no sé, de verdad nada, no, o sea, me lo van a enviar en plan al club ya lo venderé luego, pero vamos, que, guau no sé, tío, de verdad madre mía, se me han abierto los paneles y parecía que iba a salir ahí en plan, yo que sé y es un tío de cien mil monedas o sea, que, mejor lo ve pero bueno, abrimos este sobre a ver si nos toca en plan algo mejor italiano, portero italiano, portero, puede ser Rufón y es el tío este que, digamos o sea, que, ni voy a ver lo que cuesta voy a decir que no cuesta nada mía el Tericef este, el Tericef este, como digo, o sea lo tuve una vez en el FIFA y la verdad que es bastante bueno o sea, cuando estaba en el Madrid y todo esto ya sabéis que, bueno, o sea es el, hubo una vez en una copa que le eliminó que le eliminaron al Madrid por una alineación indebida y fue por culpa de ese jugado bueno, por culpa, sí, bueno por culpa de ese jugado y por culpa del Madrid o sea, en general fue un poco culpa de todos pero bueno, o sea concretamente fue la famosa alineación indebida nos ha tocado un sobre que eso sí que está en plan guay pero nada, vamos a ver por aquí no será otro sobre de este a ver qué tal me monto a este este ya muchísimo o sea, ya, vamos o sea, sí a la madre mía o sea, oro no brillante increíble esto me imagino que será el sobre que nos han regalado de todas formas, como digo o sea nos dan los contratitos estos que nos vienen súper bien y ya está o sea, y luego todo lo demás lo vendemos o sea, que bueno o sea, los contratos no vienen bien pero bueno la verdad que a ver que nos toca en este pero vamos que ya veis que tengo una suerte que si queréis que os reparta un poco la verdad que es que me sobra, ¿sabes? o sea, solo tenéis que ponerlo en los comentarios porque la verdad que me sobra a ver, español, defensa de Villarreal o sea, a ver el Ruiz este el Ruiz este a lo mejor vale algo más a lo mejor a ver luego tenemos a Monreal vamos a ver o sea, a lo mejor comparamos poner el mercado de transferibles comparar el precio ya, en 1500 otro Villarreal y en Monreal este a ver poner el mercado de transferibles comparar el precio y otro Caquita ¿no? vale, pues nada pues Caquita nada ¿qué se le va a hacer? así que nada vendemos ahí en plan a todo nos dan 4000 monedas y bueno lo único bueno que nos hemos plantado a lo tonto a lo tonto con 32.000 monedas o sea, entre los sobres entre lo que sería en plan lo que nos han dado estaba con 60.000 monedas y ahora vamos por 191.000 monedas vamos a ver si por lo que fuera encontraramos en plan una Bomellan de lo que será de versión de la Premier a ver vamos a ver si hay suerte lo vamos a poner por aquí a un Bomellan o algo así se escribirá a ver si hay suerte aquí vamos a ver delantero lo vamos a poner por aquí delantero a ver si por algún casual nos encontramos en plan alguna Bomellan del Arsenal a ver si nos ahorramos ahí lo que sería en plan 9.000 monedas a ver si hay suerte pero vamos como digo ahora después de esto nos vamos a ir a jugar lo que sería los partidos de Juego Battle de esta semana y veo que de mundo todo del Borussia ¿no? todo del Borussia que guay vamos a ver aquí en plan unas cuantas páginas hasta la 10 si veo que no pues nada nos esperamos pues veo que veo que no a ver si sigue estando por 200.000 monedas que ya es lo último que miramos pero vamos la verdad que me deja un poco plof esto no va a haber tampoco ninguno del Arsenal por 200.000 monedas no, si cuando tengo suberte me sale por las orejas de verdad es que es increíble en esta forma de ser como digo me da en ese sentido un poquito más igual pero bueno nada los sobres pues seguimos con la gran suberte que tenemos que últimamente los sobres de Juego Battle bueno están siendo espectaculares ya os digo que es que es una auténtica locura pero bueno vamos a jugar contra la plantilla de este tío y vamos a ver vamos a poner como siempre a jugar contra ella en profesional y veremos la plantilla en ese sentido pero bueno vamos a rotar todos los jugadores como siempre para que estén todos con 99 de energía y nada la verdad que un poco desesonado con el tema de los sobres pero vamos que ya conocí mi suerte que en general vamos a otra cosa no pero suerte en esta vida la verdad que no tengo o sea en otras no sé pero en esta madre mía es que vamos ya os digo que es que lo de los sobres de lo que será de Juego Battle es que es un espectáculo es que no me he tocado o sea es que ya tampoco digo que me he tocado a Cristiano o Messi una cosa así en plan espectacular pero joder un jugador por lo menos que pueda vender por 15.000 monedas tampoco me parece una cosa exagerada ya después de todas las semanas que he abierto los sobres ¿sabes? o sea es que yo no sé tío o sea ya os digo que se lo me ha tocado con Sally White en Hamel y un Erizen o sea tres jugadores en plan interesantes de todos los sobres que he abierto que llevo desde que salió el FIFA abriendo todas las semanas sobres o sea y como mínimo como digo o sea de división de Euro 1 y llevo ya meses abriendo la división de Elite 3 ¿no? entonces no sé como digo o sea es que es que es muy mala suerte o sea pero muy mala suerte y vamos a ver que tal este pues nada pues tiene muy mal este creo que es la plantilla de un jugador profesional y nada ya ves que es malísimo o sea que olvidaros que no le vamos a copiar la plantilla nunca pues ya ves que vamos madre mía pues tiene una plantilla que me imagino que será su plantilla de verdad en ese sentido pero joder o sea la tiene hiper miacetada o sea creo que es que ha habido una competición de eSport o sea es que no estoy muy puesto del eSport de lo que sería en plan de FIFA la verdad o sea eso es que yo el único eSport que sigo hace un poquillo es el de Call of Duty lo que sería en plan de Clash Royale que sigo la SLO que sería la Superliga Orange pero en ese sentido como digo no estoy muy puesto en lo del tema de FIFA pensé que he visto alguna foto ahí que han subido por Twitter tal pero la verdad que no no he visto mucho porque vamos ya sabéis que ahora hablaremos de varios temas me voy a poner por aquí lo que sería en plan la defensa clásica ya sabéis que en ese sentido me mola hablaros un poquillo de los jugadores que voy a fichar de las cosas que vamos a ir haciendo y todo esto ya sabéis que al final son un montonazo de lo que será de minutos tal y hablo algunas veces de mi vida a lo mejor a la gente que le interesa otra gente que no pero bueno yo en ese sentido tengo que comentar porque ya sabéis que un vídeo que en el que esté callado pues es un aburrimiento pero bueno lo primero pues comentaros lo del tema de los de la competición esta que no tengo ni idea la verdad o sea si alguno lo quiere poner por los comentarios y tal luego lo leeré exactamente pues si acaso en plan me la puedo ver o sea que si en ese sentido sabéis de qué competición pues me imagino que este chaval como digo es un jugador de competitivo en plan y ha ganado una competición y han puesto lo que será en plan en su plantilla si como digo si hay alguno en ese sentido que sepa la competición que es y donde se puede ver y tal la verdad que se lo agradecería porque sabes que en ese sentido siempre me mola ver muchos vídeos de competitivo para aprender yo también así que se lo agradecería que lo pusiera en plan por los comentarios pues me dijera pues mira en este canal se puede ver tal o sea que la competición o la competición se llama de esta determinada forma búscalo que no sé en qué canal o sea la verdad que en ese sentido se le agradecería pero bueno luego en lo que sería en plan en temas de así de actualidad no viene mucho al caso porque la verdad que es de MotoGP pero es que vamos ya digo que la competición esta no la he visto pero madre mía que país han dado con lo del tema este de Mar Marquez y Rossi en ese sentido y muchas veces como digo opino de temas de deporte por el final esto es un juego de deporte o sea de fútbol luego entraremos a hablar de los del partido de la Atlético de Madrid a mejor hacer predicciones de los del tema de Champions que jugador voy a fichar y todo eso como digo o sea daros cuenta que tenemos cinco partidas cinco partidos por delante como mínimo de jugo en batema luego los que me de tiempo en plan a jugar online así que tranquilos que me va a dar tiempo en ese sentido a hablar de todo pero bueno mi opinión sobre lo del tema de Mar Marquez y Rossi he visto lo que sea en plan un poco vamos a tener que ver me la noticia en plan mejor pero vamos que de momento por lo que yo he visto de imágenes en plan de tweet y todo esto que por cierto me podéis seguir también por twitter ya sabes que lo tenéis abajo en la descripción para los de youtube y para los que tienen en plan tweet ya sabes que tenéis ese simulito en plan debajo pero bueno por la cantidad de vídeos que he visto y tal yo por lo menos a ver no soy un experto en MotoGP como digo es otra de esas cosas que no sigo o sea antes la seguía pero ya la dejaron de retransmitir porque si no en plan la tele en plan gratis de lo que será de mi país y al final como digo o sea pues yo no tengo en plan no veo la competición pues no la tengo en plan pagada entonces no veo MotoGP así que en ese sentido me gustan esas competiciones o sea en ese sentido como digo o sea me mola pero no veo MotoGP como digo o sea pero bueno sé quién es Mar Marquez me ha visto una carrera y tal pues la verdad que últimamente no la sigo o sea que no soy un experto en lo que será en plan en MotoGP y tampoco tengo ya sabes que yo tengo coche carne de coche y todo esto pero no tengo carne de moto en ese sentido entonces tampoco soy un gran experto en moto pero yo por lo que he visto en las imágenes o sea Rossi se tira o sea eso ahora mismo en fútbol yo lo llamaría piscinazo o sea sinceramente o sea porque hay un contacto la verdad que hay Mar Marquez se la juega y le da o sea que en ese sentido me parece justo lo de la sanción que le han metido que me parece que ha sido una sanción de 30 segundos o sea que en ese sentido sí que me parece justa y es la que os digo o sea en mi opinión Rossi se tira o sea sinceramente o sea hay un primer contacto que no se cae ninguno de los dos los dos se abren a lo que sería en plan la curva cuando Rossi ve que se ha quedado en plan detrás llega toca un poquillo la arena ve que va a perder todavía mucho más tiempo y de repente se cae pero es que ya me contaréis van a una velocidad espectacular y de repente se cae que suelta la moto o sea enseguida se pone con las manos como diciendo al otro que hace esto pero vamos o sea no se cae no se mete en plan por ahí por la arena como otras caídas que he visto de MotoGP que se va en plan 7 metros para adentro o sea que o sea yo opino que realmente se cae porque va muy lento la curva o sea en ese sentido y a lo mejor por eso también la adelanta Mar Marquez o sea en ese sentido que la verdad que vamos yo por lo que he visto al final se toca a los dos o sea al final Mar Marquez le gana lo que sería en plan aparte de dentro de la curva ninguno de los dos cede o sea no se deja en espacio o sea es la hostia pero luego yo creo que se van en plan ahí y se abre en plan ahí a la curva y luego al final toca en plan Rossi un poco yo a la arena tal pero yo opino que se cae o sea es que va Rossi muy mal o sea mete un giro como muy extraño porque quiere como pillarle el rebufo a Mar Marquez y yo opino que se cae está en ese sentido o sea pero más por culpa de Rossi aparte de meterse un piercingazo y luego que le metan una sanción al otro y tal o sea yo como digo tampoco he visto la carrera y tal pero vamos yo por mi opinión no lo veo una carrera de vamos no lo veo una caída de moto sabes pues una caída de moto o sea ha habido veces por ejemplo que te caes con la bici y te caes más rápido o sea que yo en ese sentido opino que se cae muy lento para caerte de verdad porque cuando tú te caes no te lo esperas que te vas a caer o sea que yo opino que se cae muy lento como para para ir al suelo pues es que realmente como digo es que se cae y está al lado de la moto o sea no es como otra vez que se meten ahí en plan en la arena luego sabes que tienen como una especie de rueda o sea que es un tema de actualidad como digo y lo quería comentar pero vamos mi opinión es que Rossi se tira aparte de que de todas formas ya le metí una pata a Mar Marquez vamos Rossi a Mar Marquez o sea que es como en plan ya la has hecho tú o sea no te puedes quejar o sea en ese sentido o sea el otro tampoco se la puedo devolver porque hay en cosas que en ese sentido si que opino que la vida se la si se la tienes que devolver si no le sanciona de alguna manera pero hay cosas como MotoGP que van tan rápido que te mereces una hostia que vas a tanta velocidad opino que en ese sentido no se la devuelven pero vamos luego tampoco he visto la movida que ha habido en el boss tampoco de lo de MotoGP ni nada de esto así que en ese sentido tampoco tampoco sabría decir vamos que tampoco se puede quejar a Rossi o sea mal hecho por parte de Mar Marquez pero vamos que Rossi tampoco es un tío que tenga las manos limpias en ese sentido que se pueda quejar mucho y bueno y luego hablar de lo del tema del partido del Real Madrid al Etiob de Madrid o sea de eso sí que me he visto más repeticiones más cosas mi opinión es que bueno o sea al final o sea tampoco era muy trascendental el partido o sea yo ya sabéis que en ese sentido predicciones y tal yo quería que ganara el Madrid pero más bien para que consiguiera la segunda plaza o sea yo en ese sentido la liga la tiene ya muy en carrera el Barça o sea que era casi imposible que la ganara ni el Atlético de Madrid que estaba delante ni el Madrid o sea en ese sentido como os digo era lo único que a lo mejor se estaban jugando en ese partido la segunda plaza pero la liga yo creo que por mucho que diga el Chulo y por mucho que diga Zidane y tal o sea la han perdido desde hace un montonazo de tiempo también dentro de lo que cabe han jugado muy bien en ese sentido la liga tanto uno como otro pero al final lo que os digo o sea al final es que el Barça está imparable y tiene una regularidad que es increíble pero bueno y luego como os digo o sea lo que sería el tema de los goles pues al final como siempre tiene que marcar un gol cristiano que es que cristiano como os digo o sea yo no sé como no se cabrea y se pira en plan a otro equipo porque es que al final estamos en la misma de siempre o sea tú te pones a quitar los goles de cristiano o sea porque siempre Messi le dicen wow es que es muy buen jugador pero Messi como os digo siempre tiene a lo mejor Luis Suárez que le hace algo un Iniesta un Coutinho pero es que cristiano está solo en el Madrid o sea es que sabes o sea desde el anterior me contarei Gareth Bale que lo único que hace es poner caritas Karim Benzema que no sabe meter goles y el delantero o sea que yo opino que es un poquillo una locura así que nada damos un unido que le hago otro comentario y no entiendo el comentario o sea me pone si ya estás clasificado en FUT Champion por quedar oro 1 y juegas y juegas el clasificatorio no lo terminas estarías descalificado es que de FUT Champion no soy un experto o sea como te digo o sea esto se juega battle y FUT Champion la verdad que no juego en ese sentido por falta de tiempo y no se me da muy bien y no te sabría decir pero vamos es que es la que te digo o sea a ver yo te digo la lógica de tu comentario a ver si te has clasificado porque has llegado hasta división de oro 1 para que vas a jugar el clasificatorio yo pregunto sabes pues se conoce que juegas el clasificatorio para clasificarte a FUT Champion o sea que en mi opinión sabes no sé yo no jugaría por si acaso yo no jugaría clasificatorio sabes por si acaso se bugueara cualquier movida de esas y te quedara afuera pues ya está no clasificado no te la juegues o sea en ese sentido o sea yo por lo menos es lo que haría pero vamos como digo FUT Champion en ese sentido no tengo ni idea de tal porque no es un modo de juego que juegue ya sabes que en ese sentido o sea juega 20.000 juegos y al final no tengo tiempo para dedicar a lo que sería en plan a FUT Champion y la verdad que como se me ha da también bastante mal pues tampoco en ese sentido o sea me termina de molar mucho pero bueno y nada y lo del otro que estamos comentando lo del partido del Atlético de Madrid de Real Madrid o sea al final como digo o sea el Barça va a sacar algo del partido porque al final si ganaba el Madrid como digo o sea sacaba que le iba a sacar más distancia al Atlético de Madrid o sea si perdía el Madrid al final va a sacar que sabes que está todavía a más puntos de lo que sería del Madrid o sea que si ganaba el Atlético de Madrid y luego si empataban o sea en ese sentido iba a sacar algo el Barça o sea en mi opinión pues bueno o sea la liga ya digo que está muy puesta o sea simplemente ya por ejemplo el Bayern de Múnich o sea ha ganado su liga el Paris Saint Germain está creo que a un fin de semana de ganar lo que sea en plan la liga el Manchester City también o sea porque ha hecho ha pasado eso del tema de que le han remontado y tal y va 2-0 en el partido y luego le han remontado pero si no o sea si llega a ganar el Manchester United gana también la liga o sea que es mi opinión y el Barça o sea lo tiene también muy encarrelado o sea ahora mismo las ligas europeas como digo o sea se han todo dado muy puesta o sea la italiana que es la única que no sé exactamente como está en ese sentido o que le falta en plan para ganar pero vamos que en ese sentido como digo está muy encarrilado y luego también comentando de lo del tema del partido o sea este tío como no sé no sé el equipo pero vamos que os digo que es buenísimo el equipo o sea vamos 0-0 y me está costando la vida y media yo digo que se conoce que es de un jugador de competitivo el equipo que nos han puesto esta semana y joder la verdad que desde luego se nota que el tío desde luego sabe lo que hace después os digo que muchas veces me mola ver vídeos de competitivo o que al final en ese sentido como os digo o sea al final le conseguen meter un gol 1-0 porque al final esta gente como os digo esto es un montonazo de horas son jugadores profesionales y en ese sentido se sabe como os digo o sea saben un montonazo y por eso que siempre me mola ver vídeos de gente en ese sentido que es mejor y nada y como os digo esto es chavo la verdad que tiene pinta de que es un crack y nada y luego lo dicho yo lo único Champions y lo único estoy en plan así digamos un poquillo en plan hypeado por saber a ver quien se clasifica pero en mi opinión como os digo al final el Barça se va a clasificar para hacer un final es casi seguro el Liverpool igual el Real Madrid igual y lo único a lo mejor lo del Bayern de Múnich y Sevilla pero es que estamos en la misma así que Sevilla la ha metido un 4-0 un Celta ¿sabes? o sea que y está por delante por ejemplo el Betis en mi opinión o sea lo tiene muy complicado para ganar un Bayern de Múnich que se me viene súper motivado o sea en ese sentido de que de que de que han ganado la Bundesliga y se me ha quitado en plan el chat de audio dame un segundillo no pasa nada pero dame un segundillo vais a ver ahí una pantalla azul pero se me ha quitado lo que será en plan el chat de audio y no sé por qué o sea vamos me ha dado un fallo en la conexión estaréis viendo ahí una pantalla azul pero bueno dame un segundillo ya sabes que esto sobre todo vale para el online pero bueno aquí como digo o sea prefiero tener también el chat de audio porque prefiero en ese sentido que me escuchéis o sea en ese sentido pero bueno que se escucha mejor si hay mediante el chat de audio pero bueno en ese sentido como digo o sea no sé o sea lo del tema del Barça ya os digo que tiene muy encarrilada la liga y luego lo del tema de la Champions o sea al final o sea tampoco os crees que esta eliminatoria está así muy tarde sabes porque es que al final o sea han metido muchas goles y es que están está prácticamente muy fácil pero bueno lo que hay porque al mismo por ejemplo pues como os digo o sea el Madrid ha metido 3 goles en lo que sería la casa de los otros o sea que como mínimo ya por ejemplo a la lluvia obligan a la lluvia obligan a a meterle en plan 3 goles luego en plan el Manchester City como os digo o sea no ha metido ningún gol en la casa de Liverpool o sea es que lo tienen lo tienen muy complicado o sea que como os digo es que es flipante por ahora mismo vosotros pensar que como os digo o sea ya sabéis como van los de las eliminatorias que si meten por ejemplo yo que sé lo que sería en plan el Madrid uno es lo que sería bueno o sea ya sabéis que los goles fuera de casa cuentan el doble entonces como os digo es que es muy complicado como digo pues que encima las goles han sido en el campo contrario o sea que es que es muy complicado como os digo es muy complicado y luego por ejemplo en Manchester City como os digo no ha metido ningún gol en el campo de Liverpool por ejemplo Real Madrid ha metido tres goles en el campo de Rosera del Este de la Juventus luego como os digo o sea también le he metido esa pedazo chilena en plan cristiano de la hostia que estaría de la chilena y hasta las narices que también es que son pesaditos bueno yo lo he visto ya en todos los lados también los de la chilena que también algunas veces como lo de Mar Marquez bueno o sea lo de Mar Marquez o sea y Rossi bueno está en plan en todo tío o sea hasta programas que no tienen que ver con deporte y todo que me he quedado comienzo no joder tío o sea no sé o sea ahora es como que hay la moda como que hay una noticia como viral y todo el mundo tío la pone en todos los lados ¿sabes? alguna vez también me he quedado comienzo no joder que pesado ¿no? o sea porque es que como hasta al final es que enciende la tele en cualquier canal tío lo están hablando que te quedas comienzo no joder ¿sabes? flipante y ves Twitter Instagram y todo y todo el mundo está con lo mismo a ver a ver tampoco quiero apostar mucho pues como digo o sea yo en ese sentido vamos a apostar tampoco quiero predecir mucho porque en ese sentido yo en mi opinión o sea vamos yo di mi opinión hace mucho tiempo que mucha gente me preguntáis pues bueno ¿quién crees que va a ganar el mundial? ¿quién crees que va a ganar la Champions? no sé qué muchas veces me hacéis preguntas así y como digo yo di mi opinión de que el Manchester City va a ganar la Champions o sea este año y que el Madrid lo iba a hacer muy mal en la Champions y de pronto lo están haciendo bien porque de pronto parece que van a eliminar el Paris Saint Germain y a la Juve en dos segundos o sea no voy a dar mis predicciones pero vamos o sea no me hagáis caso de las predicciones si apostéis en plan dinero o lo que sea o sea o así se apuesta no fíen mucho de mí pero vamos yo opino que eso que se va a clasificar el Barça se va a clasificar el Madrid se va a clasificar el Liverpool y lo más seguro que el Bayern de Múnich o sea ya veremos ahora mete una gola del Sevilla y mejor va lo que sea en plan la predicción pero bueno más o menos y bueno y luego la liga que la va a ganar el Barça y luego la liga italiana tampoco sabría decir exactamente como van y tal entonces tampoco sabría decir pero bueno y luego que la liga francesa la va a ganar el Paris Saint Germain y luego la Premier el Manchester City y luego lo del tema del Mundial como digo de aquí a que llegue el Mundial ya habrá tiempo para hablarlo que de momento no quiero decir ninguna previsión en plan ahí a largo plazo que luego ya me sé la típica pero bueno de momento como digo poco a poco o sea y lo he dicho o sea de momento como ya sabéis o sea hemos abierto las recompensas de Squad Battle hoy uno sobre la verdad que bastante bochos pero como os digo o sea estamos súper cerca de fichar no sé lo que sería en plan Abomellán ya sabéis que sería el siguiente fichaje ya sabéis que Abomellán es un jugador que llevo persiguiendo un montonazo de tiempo o sea es una locura ya os digo que es de los primeros fichajes así en plan que tuve pensado en plan hacerme bueno empecé en plan a jugar a FIFA que como digo hará en plan bastante tiempo o sea jugué como digo o sea llevo ya jugando desde el FIFA 15 no que me salió otro gol no marcamos aquí el 3-0 o sea llevo jugando como digo desde el FIFA 15 más o menos jugué un poquito del FIFA 14 pero me compré en verano y prácticamente lo probé y cuando jugué en plan un poco y demás o sea ya salió el otro FIFA o sea que al final me compré el otro FIFA el FIFA 14 jugué un poquito pero vamos llevo como digo tres años y de monta Abomellán como digo o sea llevo ya años persiguiendo en plan el ficharla así que a ver si hay suerte y este año ya que está en el arsenal por si lo consigo fichar subimos ya la división de plata ahí ya en plan súper rápido y nada de mundo bastante bueno vamos a llevar por aquí la recompensa del otro y como digo a ver si conseguimos en plan 200.000 vamos o sea tener 200.000 monedas me voy en plan a fichar lo que sea en plan Abomellán que lo vamos a poder fichar en la que tengamos la pasta o sea en la que tengamos la pasta dejamos lo que estemos haciendo o sea en ese sentido siempre y cuando pueda en plan de tema de contratos y todo esto y nos vamos en plan o sea a ver pues no me va a gastar 200.000 monedas si tengo a lo mejor ahí 8 jugadores sin contratos o sea que siempre y cuando se pueda en plan por tema de que no necesite en plan gastarme el dinero o sea en la que tengamos 200.000 monedas no lo fichamos que no sé si nos dará tiempo a lo largo de la tarde o no tengo ni idea porque como digo o sea a lo largo de la tarde vamos a jugar bueno o sea a lo largo de la tarde que para mí es por la tarde a lo mejor para los de Latinoamérica decís este tío ya sabes que yo vivo en España y aquí es por la tarde o sea en ese sentido como digo no sé pero bueno dame un segundillo que me va agua y nada y vamos a ver esperamos lo dicho ya sabes que yo soy de España y en ese sentido aquí es por la tarde y nada lo dicho y vamos a estar toda la tarde como digo o sea vamos a jugar lo que sería en plan cuatro partidos más de lo que será de jugar battle y luego como digo después de eso nos irámos a jugar lo que sería en plan online lo que sería el road 2 histórico siempre y cuando como digo o sea tenga tiempo y demás o sea como digo no sé cuánto nos tiraremos en plan o sea dura cada partido 20 minutos no sé cuántos partidos me dará tiempo a jugar en plan de lo que será en plan de online pero como poco quiero ganar hoy lo que será en plan como mínimo un título y nada es bastante bien ya el anterior tío como digo lo hemos ganado en plan 3-0 o sea es una plantilla súper buena y vamos a ver este tío pero vamos que de momento como Dios ya veis que tiene buena plantilla o sea que no hemos tenido en plan sur en esta tanda de squad battle y ya sabéis que el objetivo es ganar todos los partidos de la semana de momento podríamos decir que llevamos racha de una victoria que luego realmente como digo no es tan así porque al final llevamos racha de victoria o sea al final gané no sé cuántos partidos la semana pasada o sea que al final como digo es que no empecé a contar los partidos que gané la semana pasada pero llevamos un pelín más de una victoria o sea no sé cuántas victorias las llevaremos pero unas cuantas más de una pero bueno de momento en esta semana llevamos racha de una victoria y vamos a ver como digo si conseguimos en plan lo que sería en plan ganar o sea como digo todos los partidos de esta semana intentando como digo que no me encaje en goles de momento en el anterior partido no me han encajado goles así que a ver si como digo mantenemos la portería a cero y mantenemos la racha ganamos todos los partidos como digo es uno de los objetivos para ir subiendo lo que será en plan en squad battle pero bueno de momento como digo poco a poco se va a hacer lo que se pueda y veremos a ver que tal pero vamos como digo hasta que no consiga en plan meter un 6-0 en todos los partidos y ganar todos los partidos o sea vamos hasta que no consiga en plan ganar todos los partidos con la portería en plan a cero y con una diferencia de por lo menos de 6 goles o sea no voy a subir de lo que será de dificultad y como digo bueno si vamos de dificultad o sea será el primer partido o sea de la tanda al que juguemos en plan a mayor dificultad porque como digo ya sabes que aquí perder un partido o sea es que es una movida porque como digo o sea aquí pierdes un partido jugando en clase mundial en dificultad máxima o sea la dificultad que juegues te va a dar igual te van a dar exactamente los mismos puntos que si o sea si tú pierdes un partido en debutante te dan los mismos puntos que si lo pierdes en plan en clase mundial así que aquí el objetivo como digo es jugar con cabeza es decir oye este es mi nivel o sea hasta este nivel puedo en plan tener opciones de ganar que siempre se puede perder algún partido pero bueno en ese sentido como digo hasta este nivel tengo opciones de ganar ¿sabes? y gano el 99,9% de las veces ¿no? y luego los otros porque al final a ver es la que os digo o sea si no la jugamos o sea podría jugar en en otras dificultades más altas pues como recuerdo o sea yo muchas veces no o sea muchas veces sigo farmeando monedas en plan contra la máquina y he jugado en plan competiciones contra la máquina como os digo en plan ¿sabes? que jugamos contra equipos muy buenos de mucha dificultad o sea en ese sentido o sea no sé en ese sentido exactamente porque al final juego las competiciones y tampoco me fijo exactamente de lo que sería en plan de nivel de dificultad de lo que sería de los equipos ¿no? pero muchas veces sí que he jugado contra equipos en clase mundial y he ganado contra otros equipos en plan en más dificultad y he ganado como os digo o sea también tenéis que comprender el equipo que tengo yo que es muy bueno pero como os digo o sea no es la hiper mega hostia por ejemplo no tenemos iconos mundiales no sé simplemente por ejemplo el anterior chaval que se dedica en plan al competitivo tiene un Roberto Carlos por ejemplo de icono mundial que he visto por ahí o sea un Roberto Carlos de icono mundial cuesta millones o sea millones o sea estamos hablando que es un jugador muy bueno o sea y luego el de Gea también de Totti o sea que también tenéis que comprender que en ese sentido tenemos un equipo para tal o sea es como en la liga de Santander pasa mucho en ese sentido que es como en plan se dice como que se juega a dos ligas o sea porque al final en la liga de Real Madrid y Barça y Atlético de Madrid que tienen unos presupuestos millonarios y luego están los equipos en plan más pequeñitos ¿no? pues yo soy esos equipos más pequeñitos porque al final como digo o sea pensar que en ese sentido entre comillas es como culpa vuestra ¿no? porque en ese sentido al final si tienes más visitas ganas más dinero si te hacen más donaciones pues ganas más dinero y ese dinero lo puedes invertir o sea al final como digo o sea pensar que en ese sentido yo tengo un trabajo que no soy multimillonario o sea no soy futbolista de que en otro trabajo me den una pasta ¿no? entonces en ese sentido como digo o sea es lo que hay luego como digo o sea yo sabes que tampoco es que mi otro trabajo sea muy estable y tal que tampoco ¿sabes? o sea que como digo no puedo invertir esa gran cantidad de dinero que a lo mejor invierto un youtuber o sea que en ese sentido como digo o sea nos tenemos que apañar con lo que puedo con lo que puedo invertir o sea en ese sentido bueno que de todas formas no nos podemos cajar que como digo o sea este año o sea la verdad tenemos un muy buen equipo y lo vamos a mejorar y como digo o sea al final voy a conseguir fichar también a bomillar que como digo o sea esta semana o sea es cuestión de tiempo o sea en ese sentido espero que no le suban el plan de precio que creo que no le subirán de precio pero como digo es cuestión de tiempo más seguro es que caiga como digo hoy o sea mañana yo creo que ya lo tendremos seguro o sea prácticamente luego también tengo que vender al Mustafi F como digo que lo haré en plan fuera de cámara pero vamos que como digo tenemos ahí al Mustafi F que nos ha salido que le podemos vender y tenemos por ahí un gol y nos van a dar semimonedas más o sea en ese sentido como digo o sea está está bastante bastante empatada como digo la no o sea han conseguido en plan el dinero seguro o sea que no y metemos por ahí lo que será en plan un gol y nada ya sabes que no sé en ese sentido ahora me voy a poner a hablar un pedido de tema de fichaje pero bueno en ese sentido como digo a Bomellán le quiero fichar o sea quiero sustituir a lo que sería en plan a Lukaku Lukaku le vamos a seguir conservando lo que será en el equipo metemos otro gol vamos 2-0 y a Lukaku como digo le quiero conseguir le quiero seguir conservando lo que será en el equipo o sea lo único que vamos a hacer es que le vamos a cambiar de posición no voy a ponerle de delantero le vamos a poner el medio centro ofensivo ya sabéis que el medio centro ofensivo en el equipo tengo lo que sería en plan a lo que sería a Modi y lo que sería en plan a Silva o sea a Silva le seguiremos conservando de medio centro ofensivo a Modi lo vamos a seguir conservando en el equipo pero le cambiaremos de posición nos dejaremos de medio centro ofensivo al Lukaku y lo que sería en plan a Silva a Modi a Modi le vamos a cambiar de posición y lo pondremos de medio centro ofensivo de medio centro ofensivo como digo tengo a lo que sería Bakanyoko y tengo a Kanté Bakanyoko nos lo quitaremos de lo que será del equipo me pondré en ese lugar lo que sería en plan a Modi y luego como digo lo que sería en plan luego como digo o sea dejaremos así en plan el equipo pero vamos que tengo que también cambiar de posición lo que sería en plan a Salah que le tenemos puesto de extremo derecho y le quiero poner de medio centro derecho o sea que en ese sentido le tengo también que comprar una tarjetita de cambio de posición y una vez que como digo haya hecho eso ya sé que nos vamos a poner a ahorrar porque quiero buscarle un sustituto en plan a Mané en lo que sería en plan en el equipo y luego como digo o sea después de buscarle sustituto en plan a Mané nos compraremos como digo el Mané de delantero y sustituiremos en plan a lo que sería en plan a la KZT luego como digo o sea veremos o sea tengo que pensar pues como digo o sea no sé si me quiero quedar con un la KZT de medio centro ofensivo lo que será en plan creo que será con un Lukaku de medio centro ofensivo eso sí que lo tengo que pensar por uno de los dos delanteros así que va a dejar de estar en el equipo y lo tengo todavía que mirar porque hay un Lukaku por ahí y tengo que mirar el ritmo que tiene las estadísticas que tiene y tal pero bueno que en ese sentido o sea o nos quedamos con la KZT de medio centro ofensivo o nos quedamos con Lukaku de medio centro ofensivo o sea lo tengo que mirar ese de momento serán los cambios en plan que vamos a hacer para arriba en un futuro como digo o sea nos pillaremos en vez de el abominante de oro o sea nos lo pillaremos de IF pero como digo será más para adelante luego también hay un Kun Agüero y hay en plan iconos mundiales y tal pero de momento como digo o sea con eso ya nos damos con un ganto los dientes y consigo en plan hacer esas modificaciones en la parte de arriba y luego como digo o sea termina aquí lo que será la primera parte nada que os digo y luego también tengo que hacer cambios a lo que sería en plan en el centro del campo o sea a Sané le tengo puesto ahí de lo que sería de mi centro izquierdo o sea que en ese sentido le vamos a tengo puesto a lo que sería en plan a Sané de lo que sería de 84 o sea quiero comprarme su versión IF que es de 86 o sea que en ese sentido me quiero comprar lo que sería en plan ese Sané y luego como digo o sea tenemos ahí lo que sería en plan también hay que modificar varias cosas en el centro del campo pero el mundo como digo o sea pillarme esa versión mejorada de lo que será de Sané o sea quitarme la versión de 84 ponerme un Sané de 86 también buscar a lo mejor algún recambio ahí a Martial y tal que tampoco le estamos utilizando mucho a ver si hay algún jugador mejor pero bueno o sea 100% como digo Sané comprarme lo que sería en plan su versión de 86 y luego como digo y luego vamos o sea también que ante que tenemos su versión de 88 pues pillarme su versión de 89 y pillarme luego su versión Tutti o sea más o menos eso lo cambio luego también hay algún icono mundial y tal que he estado mirando pero tampoco os prometo nada y luego como os digo a nivel de lo que sería en plan de equipo o sea tenemos ahí de lateral derecho a Walker o sea en ese sentido me lo quiero quitar de lateral derecho me quiero poner a Aurel y a Walker comprarme lo que sería en plan su versión de defensa central entonces en ese sentido Aurel vendrá a sustituir a Walker y luego como os digo o sea Walker cogerá el puesto de lo que sería de David Silva o sea de de si de David Silva y nada y como os digo o sea de David Silva de David Luis coño o sea David Silva esa yo digo coño David Silva David Luis o sea si se llama el tío este del Chelsea que ya me liago en el nombre el tío este del Chelsea que es brasileño y tiene ahí los pelos en plan como así en plan como si fuera los pelos de Marcelo y nada y sustituirá a ese y luego como os digo a tema de defensa central pero vamos luego también tenemos que sustituir a ella lo que es una plan a Spilicueta que le tenemos que pillar lo que es una plan super sido mejorada que tenemos tenemos a Spilicueta de versión de oro en plan aumentada que ya sabes que a Spilicueta tiene dos versiones de oro una con más media y otra con menos media pero tenemos nosotros la de más media pero quiero pillarme su versión y nada como os digo o sea me lo pillaré y metemos ahí un gol de Tagong que madre mía o sea increíble o sea más chilipa que hemos tenido pero bueno metemos otro gol 3-0 y es que Luka con un hat-trick que es que por estas cosas no me lo quiero quitar de en medio pero bueno lo he dicho o sea me quiero pillar lo que será en plan esas películas de Yves y luego ya como digo hay un Antonio Valencia que cuesta una pasta y de monto no lo voy a comprar o sea que hay el Antonio Valencia de Yves ya sabes que nosotros tenemos el de oro o sea el Antonio Valencia de lo que será en plan de lo que será de Yves o sea no me lo voy a pillar de monto porque cuesta una exageración y nada y luego como digo a nivel de portero ya a nivel de portero pues como digo ya sabes que tenemos a Peter Check y lo que será en plan en Courtois quiero probar a leer de versión de Yves o sea a ver qué tal va o sea y a ver si le sustituimos el lugar de Peter Check y luego a Courtois le tengo pensado en plan fichar por ahí lo que será en plan a lo que será en plan a DGA y quitarme lo que será en plan a Courtois y como digo ficharme la versión de oro normal de lo que será en plan de DGA y luego ficharme la versión de oro aumentada o sea de monto como digo o sea veremos y luego ficharme si versión es Yves y veremos y luego como digo también tengo pensado de ganar un futuro hay un icono mundial de 92 y un icono mundial de 94 de porteros que probarlo y ver si estar bien pero vamos como digo o sea lo del tema de los porteros iremos viendo pues sobre todo como digo lo del tema de los iconos mundiales ya sabes que no me mola o sea en ese sentido porque considero que están pagando mucho lo que será en plan de cartas aquí no meten el primer gol de lo que será en plan de esta semana en el squad battle y nada lo dicho no me mola mucho lo de fichar iconos mundiales ya sabes que no soy muy fan del modo este de creación de plantillas porque ya sabes que cuesta bastante pasta lo que será en plan de hacerse de los jugadores o sea siempre te van a salir más baratos que en el mercado de transferibles pero siguen costando bastante pasta y es lo que os digo o sea un SBC no es transferible entonces muchas veces como digo o sea no me mola o sea por ejemplo pongo el caso de Sala o sea Sala le sacaron una versión de SBC y era intransferible o sea yo en mi caso por ejemplo ahora tenemos Sala de 91 pero antes tener Sala de 87 o sea y como digo o sea siempre si sacas una mejor una mejor versión siempre puedes vender la antigua que algo te vas a sacar y tienes que ahorrar menos para la nueva pero claro si te haces un SBC un SBC como digo o sea que haces o sea no lo puedes vender entonces si sacas una mejor versión o sea tienes que empezar como desde cero entonces no me termina de molar mucho y por eso no he sido muy fan de creaciones plantillas y como te puedes hacer ahí iconos mundiales y tal pero vamos que como digo o sea lo de los iconos mundiales lo iré moviendo porque de aquí todavía quedan en plan que tienen que sacar lo que serían en plan lo que serían en plan los mejores jugadores de la de la de la Premier tienen que sacar los mejores jugadores de la Liga de Santander tienen que sacar los mejores jugadores de lo que serían de la Serie A y tal o sea que todavía queda un montón luego este año también hay mundial o sea que todavía como digo sacarán bastante SIF y sacarán bastante cosillas entonces como digo pues iré moviendo poco a poco a ver a ver que van sacando y lo de los iconos mundiales como digo será lo último o sea ya cuando no tenga en plan ningún jugador en plan que fichar pues ya en ese sentido me empezaré a pillar iconos mundiales pero como digo o sea de aquí a que me tenga que pillar iconos mundiales como digo o sea pensar que no vamos a pillar a Bomellán luego su versión y luego nos tenemos que pillar a Mane nos tenemos que pillar el sustituto de Mane a Walker de lo que sería de defensa central tenemos que pillar a Uriel de versión de Yves luego nos tenemos que pillar a a Kanté de 89 luego a su versión Totti nos tenemos que pillar todas las versiones de DGA que no tenemos ninguna tenemos que pillar la versión de Edelson del porteo de Manchester City antes de pillarme un icono mundial a lo mejor me pillo lo que sería el Antonio Valencia de Yves o sea la versión de las pelicuetas de Yves o sea nos queda mucho o sea Sané de Yves o sea que como digo de aquí a que podemos fichar a los iconos mundiales o sea veremos a ver si como digo me interesa ¿sabes? o sea porque vamos de aquí a que os lo pueda fichar van a sacar un montonazo de jugadores seguros pero bueno vamos a meter ahí un pase largo y vamos a ver qué tal tenemos 4-1 que no está nada mal nada aquí como digo a que lo sacan pues veremos pero bueno pongo a poco de todas formas como digo hay jugadores en ese sentido que me da pena que no le saquen mejores versiones pues yo que sé por ejemplo Bellerin o sea Bellerin tiene de ritmo 95 o sea 95 como digo o sea no sé por qué no le sacan alguna versión Yves por ejemplo luego al Alberto Moreno le pasa igual sabes que me encantaría que le sacaran alguna versión Yves también o sea yo que sé o sea lo que sería en plan Kevin De Bruyne lo que no me gusta es que corra tan poco que tenga esa estadística que corra en plan tan poco solo que no me termina de convencer por ejemplo de Kevin De Bruyne para poder ficharle digamos que se le puede se le puede fichar también de cara a un futuro pero bueno luego Kun Aguro como digo también cuesta bastante pasta el tema de por ejemplo pues va pues pasa un poco en plan por el estilo que que cuesta bastante pasta por ejemplo y no me termina de convencer mucho y bueno hay muchos jugadores o sea Hazard también se le puede fichar pero vamos que nos gusta bastante pasta luego como digo también se puede hibridar que ya sabéis que en ese sentido o sea nos podemos fichar de defensa central a lo que sería en plan a Sergio Ramos o sea por ejemplo o sea siempre y cuando sigamos conservando a Alberto Moreno lo que sería en plan a Bellerín de laterales y a espilicuota de lo que sea de Yves y probamos a De Gea y nos mole por ejemplo o sea le dejemos de portero o sea siempre se puede hibridar a Sergio Ramos por ejemplo metemos para ahí en plan un gol pero no lo van a anular y nada como digo o sea siempre se puede hibridar con Sergio Ramos por ejemplo o sea no sé y luego también Roberto Carlos que no lo he comentado pero también me interesa en plan tenerle de lateral izquierdo y tiene dos versiones o sea y tiene ese sería el único icono mundial que de momento sí que le veo que sí que nos sale muy rentable en plan hay un 4-1 no está mal como digo o sea no es el objetivo de esta semana seguimos en plan conservando el arresto o sea llevamos en plan dos partidos en plan ganados de momento o sea que ya hemos ganado todos los partidos de la semana estamos ahí ya en plata y vamos a ver qué tal y nada como digo o sea no me no me ha gustado nada en plan lo del tema de este partido de que me marquen un gol y que no consigamos marcar los 6 goles pero bueno ya sabéis que el objetivo como digo de ganar todos los partidos de la semana por 0 goles encajados y con 6 goles de diferencia o sea que ya de momento de esta semana o sea ya olvídalo que ya de momento de esta semana ya eso no se puede cumplir pero bueno ya veremos en la siguiente como digo o sea entrenar entrenar y ya está pero bueno a ver si cumplimos el objetivo como digo de ganar todos los partidos de la semana que todavía se puede se puede cumplir y vamos a ver qué tal ese es el único que nos queda o sea de momento o sea llevamos dos partidos y los dos partidos en plan de momento ganados o sea que de momento como digo o sea se puede cumplir así que nada vamos a ver qué tal y nada como digo o sea de delanteros y tal es que tampoco hay mucho más que en plan que quiera fechar o sea es que también tenemos ya prácticamente a lo mejor de delanteros que se puede tener o sea no sé o sea que es que al final ya os digo que tenemos un equipazo de la hostia y la verdad que en ese sentido estoy bastante orgulloso del equipo que tenemos pues nos ha costado bastante esfuerzo como digo y sobre todo con la suerte que estoy teniendo jugando al battle cada vez más pero bueno dame un segundillo que beba agua nada y este tiene un equipo malísimo la verdad lo que no sé es por qué tiene tan mal equipo la verdad o sea no lo entiendo por qué por qué tiene tan mal equipo la verdad porque como Dios ahora pensar que lo que sería a estas alturas ya del FIFA es que te puedes hacer una premio o te puedes hacer el equipo que te dé la gana súper rápido porque los jugadores de oro cuestan muy poco dinero entonces no entiendo en ese sentido por qué tiene tan vamos o sea tiene tan mal equipo porque como Dios a pensar que yo el primer día ya de FIFA ya tenía todo el equipo de oro o sea el primer día o sea en ese sentido o sea todo el equipo de oro no brillante sabes pero bueno o sea tenía todo el equipo de como digo con 100 de química y de oro no brillante o sea que ya gente a estas alturas tío que tenga 47 de química en el equipo sabes que es de risa como digo y jugadores de oro no brillante y eso sabes que es de risa o sea vamos es de esforzarte poquísimo lo que sería en plan en este juego o sea que a ver o sea también hay gente como digo a lo mejor te la has comprado en plan hace dos segundos ¿no? pero como digo o sea yo opino que si te gusta en plan el fútbol y te gusta el FIFA o sea es muy complicado tener tan mal equipo a estas alturas o sea pero vamos o sea también depende de cuando te hayas comprado el juego pero vamos como digo si no se lo ha comprado hoy sabes o sea flipante pero vamos que te va a fumar como digo porque pensar que yo cuando tengo para ir un gol yo en su momento como digo o sea cuando salió el FIFA sabes que no cuestaban los jugadores como cuestan ahora ya sabes que en ese sentido o sea cuestan cuestaban mucho más o sea que ahora es que al mismo por ejemplo el que sea un sterling bueno yo empecé a jugar a lo mejor costaba 20.000 monedas y ahora que te cuesta bueno la versión nueva la versión de oro normal y como digo ahora que te cuesta 2.000 monedas pues como comprenderéis el esfuerzo no es lo mismo no sé que nada o sea que por eso digo que ya esta gente como digo o sea es bastante fácil llegar a tener un equipo por lo menos competitivo para por lo menos jugar cuando juegan battle online y todo eso o sea que no sé y como digo sin mucho esfuerzo y a lo mejor a ver o sea siempre se tiene que jugar o sea que también depende de lo que juegues pero vamos que como digo o sea no hay que tardar tampoco muchas horas pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión a ver si conseguimos meter algún gol más y nada como digo o sea mañana ya sabes que juegan el partido este del Barça Roma que lo están veniendo en plan ahí que también es que los italianos también son un poquillo flipados o sea lo están veniendo porque claro como juegan con el con la Roma pues están veniendo como es el estadio romano somos gladeadores no sé qué tal o sea lo están veniendo también que son un poquillo en plan ahí flipados ¿no? luego los italianos pues como en plan primero o sea si te pones a ver la historia o sea competían en el coliseo todo menos los romanos o sea pues los romanos eran los típicos tíos que veían en plan como se pegaban en plan los esclavos que cogían de otros lados ¿sabes? o sea que es como un plan que se cogían a un español cogían ahí a un griego cogían a un tal pero vamos desde luego los romanos justamente gladeadores no han sido en su puñetera vida o sea eso ya parte de esa base o sea estás apelando pues como yo que sé es como si ahora mismo llegan los americanos y dicen oye que nosotros somos en plan la hostia porque trabajamos en los campos de cultivo que te dejamos diciendo trabajaron los negros ¿no? pues esto es lo mismo o sea que ya de momento o sea están no yo me reía como digo o sea pero bueno otra cosa como si apelabas en plan a otro a otra cosa ¿sabes? pero bueno o sea eso concretamente la verdad que me hizo me hizo gracia la verdad que no lo vi pero vamos Getafe no se nos flipamos como digo o sea te has metido un 4-1 y te has metido dos goles en propia pues hombre pues es la que te digo ya te has eliminado de la Champions tú mismo o sea sinceramente y ya está y luego encima Messi según país se ha recuperado la forma pues ha metido un hat-trick o sea que no está no está nada mal y como digo está bastante bien pero al final de la que os digo o sea Messi también tiene un muy buen equipo o sea ya veremos también Ernesta que tiene que decirle en un último gol en un 2-0 tiene que decirlo del tema de que si se va a ir se va a continuar en el Barça o sea pues ya sabéis que en ese sentido tiene un contrato de estos que lo van a ir renovando año a año y veremos a ver si se le ha robado pero vamos que ya os digo que Messi en ese sentido en el Barça está acompañado dice que está ahí en plan un poquillo más lejos que Oriviales pero bueno como digo ese es un músculo muy pequeño yo por ejemplo que voy al final ese es un músculo muy pequeño que no es lo mismo a lo mejor que diga está desgarrado ahí un gemelo o una cosa así en plan tal o sea es un músculo muy pequeño o sea que no será una lesión en plan si se lesiona no es una lesión muy grave o sea que no creo que la parte del mundial pero vamos que de todas formas creo que es una carga que no está bueno al final si tienes una carga o sea lo siguiente es rotura o sea que en ese sentido como digo él sabrá en ese sentido si continuar o no pero vamos por ejemplo el partido de mañana o sea se debería deslensificar por ejemplo Messi y no jugarlo entero o sea a ver jugarlo porque al final se quiere ver a Messi o sea yo soy el primero que quiero ver a Messi mira que ya sabes que yo soy del Madrid de la tripe de Madrid pero como digo o sea yo quiero ver a Messi jugar mañana pero claro o sea no quiero verle jugar mañana que seleccione y no verle jugar el mundial ¿sabéis? o sea si nos ponemos a elegir pues prefiero verle jugar mañana 45 minutos ¿sabes? y no verle en plan y verle jugar el mundial por ejemplo o que no seleccione ¿sabes? y no pueda verle jugar el resto de la liga o sea que yo ¿sabes? medio deslensificaría sinceramente pero veo una tontería y lo veo que en ese sentido se le puede se le puede liar pero vamos que Messi sabrá como digo lo que hace y vamos a ver que tal y luego también a Neymar le queda en plan poquito para para volver y luego como digo es que también Luis Juárez está en un estado de forma que flipa pero es que es la que os digo que yo por ejemplo este año lo que opino o sea ya sabes que Karim Benzema por ejemplo estamos en la misma de siempre o sea Cristiano Ronaldo como siempre está tirando del equipo es que Karim Benzema lleva no sé cuánto tiempo sin marcar un gol contra el clásico ese del Barça o sea se fue lesionado de no hacer nada y no metió tampoco ningún gol este partido contra el Atlético de Madrid que es uno de los decisivos tampoco ha metido ningún gol Gareth Bale hizo lo mismo o sea es que sabes o sea yo opino que está muy mal o sea está muy mal en ese sentido que sigan en plan Karim Benzema y Gareth Bale todavía en ese sentido Karim Benzema o sea se va a la puta calle y Gareth Bale habría que ver en ese sentido por el tema de las lesiones pero es que al final el tema de las lesiones es la que te digo o sea es por tema de de forma física o sea que es que al final o sea en ese sentido es una persona ya que como digo o sea semi profesional o semi tal semi deportista de elite y sabes que a lo mejor no eres deportista profesional y te lesionan menos que Gareth Bale o sea que es que lo de Gareth Bale como digo es una exageración y nada o sea no sé o sea yo como digo o sea Karim Benzema sí que estoy convencido de que le vendería pero como digo si quieren fichar en plan hay un buen portero quieren ficharse a Dejea o sea que no creo que tengan pasta para ficharse en plan a dos jugadores en plan potentes arriba creo que sería en plan un portero pero vamos que yo concretamente como digo a Gareth Bale me lo quitaba y me ponía ahí un Eden Hazard sabes por ejemplo a Lewandowski como digo también me lo fichaba o me esperaba como en ese sentido porque si Neymar va a ir a Madrid pues como digo o sea te fichas a Lewandowski este año te fichas en Dejea y luego como digo para el siguiente mercado de verano te pillas ahí en plan a Neymar de lo que sirve en plan en el equipo o sea yo es como digo lo que yo haría pero bueno o sea nunca se sabe como digo pero bueno vamos a hacer ahí un poquillo de presión y nada como digo o sea no sé nunca nunca se sabe vamos a hacer ahí un poquillo de presión me meto con ahí un tiro se sale la pelota afuera y vamos 3-0 que vamos yo es lo que yo lo que haría de todas formas como digo o sea también ya sabéis que lo del tema de Gareth Bale que ahora por ejemplo va también el Madrid o sea va también el Madrid porque está jugando mucho más Lucas Vázquez Hijo Asensio con esta gente que como digo decía yo que tenía que jugar y al final vos como digo entre comillas me ha hecho caso a Zidane ¿no? porque no hombre tenéis no me habrá escuchado pero me ha hecho entre comillas caso a Zidane como digo y ahora va mucho mejor el Madrid no que si estuvieran jugando Karim Benzema lo que si no en plan Gareth Bale el Madrid iría de culo y cuesta abajo ¿sabes? pero bueno poca a poco nosotros como digo de momento 3-0 hemos ganado los dos primeros partidos y veremos a ver como digo que tal se nos da el resto de partidos pero vamos de momento lo estamos haciendo bastante bien nada y veremos a ver que tal se nos da el resto de partidos pero vamos de momento de esta semana como digo llevamos ya de momento creo que este bueno no sé exactamente pero creo se ha ganado el primero creo que llevaremos sí llevamos dos y si ganamos este llevaremos en plan tres partidos ganados esta semana de momento en el juego squad battle que está guay ya os digo que iremos contando los partidos o sea en ese sentido o sea vamos a ir en plan día a día contando los partidos y os subiré como digo como siempre lo voy a hacer en plan squad battle y luego os seguiré subiendo como digo en plan online y todo esto así que seguiremos en las mismas y nada y vamos a ver que tal todo bueno y este se llama también esparta FC o sea también es un poquillo en plan flipado esparta FC pero bueno vamos a ver que tal pero bueno poco a poco y luego para el equipo que tiene sabes que también es como en plan esparta FC te lo puedes llamar si eres ahí en plan si tienes un equipazo pero vamos o sea yo que sé es que increíble es como si a mí me te pones el equipo invencible y tienes todo el equipo de bronce por cierto lo pone de cachondeo sabes o yo que sé no que de mundo esparta FC o sea no sé es que increíble yo de tal forma no sé exactamente como me llaman en el equipo creo que hay me da ito 77 de youtube y ya está o sea creo que no me llegué a ponerlo de FC ni nada de esto pero vamos que increíble no sé es que me lo puse por ahí canal de youtube que en ese sentido mucha gente a lo mejor está viendo esto recibida desde youtube y no lo sabe pero bueno poco a poco vamos a ver si creo que conseguimos hacer en plan un gol más de momento están siempre juntos lo que sería en plan tanto sublinia defensiva como lo que sería sublinia centocampistas aquí en el área así que hay que tocar abrir lo que sería en plan un poco más de hueco vamos a ver que tal metemos por ahí un tirito y se la va para en plan en portero pero como digo hay que intentar abrir un poquito más de hueco vamos a meter por ahí en plan un pase largo metemos por aquí un tirito o sea increíble o sea que guay de verdad o sea de tal forma siempre en la casa lo que sea en plan ahí el David Luiz este que la verdad yo creo que es por la textura de lo del pelo o sea que parece una tontería pero la vea real también o sea no es lo mismo o sea simplemente vosotros entonces tenéis que pensar que por lógica si tú tienes la cabeza por los pelos más grandes o sea tiene más probabilidad de dar con el balón al dar al balón ¿no? entonces yo creo que por la textura de David Luiz en el sentido más propenso en el sentido a dar balón vale y de momento pues nada chaval se le va a bloquear al chaval este y ya está de momento pues nada o sea ya veo que muy educado que eres o sea insultar simplemente que he leído el comentario y veo que es el típico que te pone ahí siete comentarios sabes en plan ahí metiéndose metiéndose con el del streaming y ya está o sea en ese sentido se lo bloquea y ya está o sea porque veo que ha dicho hola y luego se ha puesto en plan ahí a insultar ya está se lo bloquea y uno o menos para tocar las narices pero vamos y nada poco a poco porque estamos en el juguete si no como digo o sea no habría dado al botón de boxe pero vamos si veo que va a estar ahí el tío petándome la esta de comentarios en plan ahí a insultar pues como digo pues paso de estar ahí en plan sabes aguantándole pero bueno vamos a hacer un poquito de presión y vamos a ver si como digo conseguimos meter en plan más goles pues ya sabes que el objetivo es conseguir lo que será una diferencia de 6 goles de momento vamos 3-0 que no está mal como digo o sea de momento como digo o sea estamos en plata vamos a subir o sea ya sabes que reinicen lo que serían en plan los servidores de de Juan Battle lo que serían en plan los lunes o sea hoy es lunes o sea que como digo o sea iremos subiendo a ver que división conseguimos hoy o sea más o menos calculo o por lo menos espero que lleguemos a lo que será una división de oro o sea me da igual en plan en ese sentido en la que lleguemos pero aún más o menos calculo que entre una división 1 una división 2 más o menos una cosa así podríamos en plan llegar pero como digo poco a poco ya sabes que luego donde realmente subo yo en plan un montonazo de puntos un montonazo de divisiones suele ser lo que se ve en el fin de semana pues ya sabes que yo madrugo mucho y los partidos de por la mañana mucha gente a lo mejor no lo juega porque como digo o sea a lo mejor no madrugan o sea en ese sentido en plan porque a lo mejor el fin de semana no juega los 4 primeros partidos de por la mañana pues no será la primera vez que en ese sentido me llega un chaval que dice guau es mentira y no son 12 partidos que son 8 partidos sabes que muchas veces me lo han dicho y ya sabes que yo en ese sentido yo madrugo todos los días independientemente del día que sea entonces no sé en ese sentido que muchas veces me lo han dicho entonces me imagino que sobre todo como digo o sea los fines de semana si la gente a lo mejor juega 4 partidos menos que yo pues no madruga pues como digo por lo menos en otros países o sea me imagino que irá con otra hora pero lo que sería en España que es en el país en donde yo vivo o sea los partidos de por la mañana exactamente no sé a partir de que hora se desbloquean pero vamos que como digo se tiene que desbloquear super pronto pues yo me levanto a las 6 6 y pico o sea y ya están desbloqueados o sea que es increíble como digo no sé a que hora se desbloquearan y luego lo de por la mañana como digo se desbloquean a las 10 y aquí pues bueno hay mucha gente que se quedará me imagino que a lo mejor no se levantan hasta las 10 o más tarde o sea a lo mejor un fin de semana y hay partidos que se lo pierden ¿sabes? así que no sé vamos a seguir haciendo un pollo de presión y como digo a ver si consigamos meter algún gol más que de momento vamos 3-0 que no está en ese sentido en plan mal nada y poco a poco con cabeza y vamos a ver que tal vamos de momento como digo vamos a ver si somos capaces de conseguir en plan ganar un momento vamos a ver que tal un momento por ahí lo que sería en plan un tirito y se la para lo que sería en plan el piterce pero bueno poco a poco esperamos que también cuando tengamos a Bomella meterán más goles como digo el equipo ya digo que al final esto tiene mucha capacidad de mejora todavía y nada ya lo veis que vamos que es lógico de todas formas como digo también yo soy muy exigente conmigo mismo y quiero sacarme en plan el máximo de puntos que también es un poquito en plan complicado o sea en ese sentido sacarle siempre el máximo de puntos en todos los partidos entonces como digo también es un pelín en ese sentido complicado pero bueno lo metemos por ahí en plan un paseo hueco vamos a seguir haciendo un poquito más de presión y vamos a ver que tal pero vamos que de un punto como digo o sea el partido más o menos lo tenemos controlado y daros cuenta que de tres partidos de un momento solo hemos metido en plan un gol o sea que la defensa más o menos también lo está haciendo bastante bien y hemos metido un montón de goles ¿sabes? o sea que también como digo o sea en general lo estamos haciendo bien y ya sabéis que aquí hay que hacerlo siempre todo perfecto porque al final todo cuenta bueno es el último partido no sé qué si hubiera ganado este partido o tal pero muchas veces como digo luego llegamos en plan el domingo queremos estar en el IT3 en el IT2 o lo que sea y como digo hay que hacerlo todo muy bien o sea desde el principio así que nada vamos a ver que tal y no ir dejando unos puntos por el camino que de un momento como digo en el anterior partido me ha metido un gol que me he dejado unos cuantos puntos y luego como digo lo que sería en plan el tema de no conseguir seis goles ¿sabes? en plan en cada partido o sea ya no os hablo de perder o de que no pueda disputar un partido que me falle la conexión y perderme un punto en algún partido lo que sea o sea en ese sentido como digo o sea es increíble pues no sería la primera vez que se me cae en plan la conexión justamente en un partido por ejemplo o sea no sé ser lo habitual pero alguna vez sí que me ha pasado y te puntúan cero o sea si tiras del cable te puntúan cero lo que sea en plan en el partido y te puntúan plan en el partido entonces pues bueno o sea no pasa que es flipante vemos que también hay o sea es que ya sabéis lo que opino también de lo del tema de eso ¿sabes? porque a ver o sea en un partido que voy ganando 6-0 o 5-0 o que voy ganando pues hombre pues como comprenderás de repente ese tiro del cable pues si me dices que voy perdiendo lo puedo comprender pero vamos tirar del cable en ese sentido o yendo ganando o sea yo opino que en ese sentido no te deberían de puntuar en plan cero ya si lo haces en plan varias veces pues en ese sentido sí que sí que y no te debería de puntuar cero y no te debería de contar el partido pero como digo o sea en mi opinión vemos que de todas formas como digo si no también mucha gente haría la trampa porque ya mejor en este partido pues digo bueno a tiros del cable no he conseguido en plan meter a mejor 6 goles ¿sabes? no me he contado el partido y en el siguiente lo intento así y también yo comprendo que tiene también cierta lógica ¿no? pero bueno ¿te ha salido algo bueno en la recompensa de jugar battle? pues nada haber estado con al acero abierto tío o sea en ese sentido yo como digo o sea las cosas en ese sentido que es porque no habéis estado en el momento que empieza el streaming yo como digo lo siento o sea ya sabéis que el streaming empieza a una determinada hora es más o menos que sabéis es en torno a las 4 los que están a las 4 ven lo que me sale los que no pues como digo se tendrán que esperar a que reciba el streaming o sea es lo que hay como digo así que nada vamos que ya sabéis mi suerte que no soy un hipermeda crack o sea que yo digo en ese sentido o sea vamos un hipermeda crack o sea en plan de venga abro un sobre el mismo saco a Cristian y el otro saco a Messi pero vamos como digo este streaming lo dejaré luego resubido o sea que el que quiera ver lo que me ha salido en plan de Juan Battle lo ve luego resubido pero bueno vamos a rotar en plan a todos los jugadores y vamos a ver como digo a ver que tal pero bueno en el momento que estén todos con 99 de lo que será de energía y vamos a ver que tal pero vamos que estén todos como digo con 99 de energía pues tiene que dar en plan el máximo y ya veis que aún así o sea con los jugadores que tenemos y todos y dando en plan ahí como digo al máximo están a tope de energía no conseguimos los objetivos o sea que imaginar pero bueno le vamos a dar por aquí en plan a listo nada nos mete con un tío que madre mía madre mía el equipo que tiene hostia pues tiene un pedazo de equipo bastante caro y super bueno lo llaman los rangers pero madre mía increíble flipante yo digo que no hemos tenido mucho pensar que todavía no es el último del todo o sea que si este tiene este equipo imaginar el último del todo increíble yo digo que luego mucha gente me dice igual si este es un equipo hiper mega chetado era como decirle era como para decirle tu ves a a los equipos que me enfrento o sea en ese sentido o sea mi equipo no está vamos tampoco me va a ir de ay tengo un equipo de bronce pero joder o sea sabes como que no no son malos los equipos pero bueno vamos a poner por aquí todo esto y vamos a ver que tal pero bueno poco a poco vamos a hacer ahí un poquito de de presión pero bueno luego voy a mirar una cosa que es que este no sé si tiene a Gareth Bale de lateral izquierdo o sea no 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 lo sé pero lo quiero lo quiero ver pero creo que tiene a Gareth Bale de lateral izquierdo o sea puede ser o sea en ese sentido o sea luego lo voy a mirar o sea que ya sabes que se puede mirar otra vez la alineación que tiene este tío pero vamos juraría que tiene a Gareth Bale de lateral izquierdo o sea o en ese sentido me ha parecido en plan verlo vamos a ver que tal que cosa que me parecería en plan espectacular bueno de todas formas como yo tiene muy buen equipo vamos a ver en ese sentido si tiene a Gareth Bale de lateral izquierdo o sea es que ahora mismo este es el lateral izquierdo y a Gareth Bale no lo entiendo ahora veré pero vamos si se puede en plan fichar un Gareth Bale de lateral izquierdo o sea no me disgusta no me disgusta la idea como digo pues pensar que vamos a tener en plan ahí a Sergio Ramos a lo mejor en el futuro de defensa central y no me disgustaría en plan el tema de tener a Gareth Bale de lateral izquierdo porque como digo sería la hostia como digo habría que verlo o sea no sé si se puede en plan tener nos ha hecho por aquí dos en plan una falta les hagan por ahí los en plan tarjeta amarilla cosa que normal y no sé si es en plan penalti o es en plan largo del área así 10 penalti mete por aquí un tirito ajusta al paro y vamos al palo y no se la para aparte se ha tirado para el otro lado así que de momento como digo le metemos ahí un gol 1-0 y no va a dar de momento mala cosa así que nada poco a poco vamos la verdad que sí tiene a Gareth Bale de lateral izquierdo o sea ahora lo minaremos pero vamos o sea flipante de todas formas como digo va bastante bien porque sobre todo un lateral o sea tiene que tener velocidad o sea que a lo mejor no tiene mucha defensa pero bueno ya os digo que Gareth Bale justamente otro jugador bueno pero Gareth Bale o sea vamos no sé cuántos vídeos le han sacado en plan de bajarnos a defender dando pasitos ¿sabes? o sea o de tener un tío en plan delante que ya es que no es que diga ¿sabes? tiene que ir desde el otro lado del campo ¿no? o sea teniendo en plan delante y bajando dando pasitos y no se hace por aquí otra falta y esto como digo ya sabéis que ponen las estadísticas de los jugadores o sea en ese sentido o sea que si este tío como digo o sea en el final la inteligencia artificial constantemente hace esto o sea es porque él cuando juega hace esto o sea yo no sé este tío como ganará tanto o sea haciendo tantos penaltis pero vamos de momento 2-0 y los dos goles de penaltis pero vamos es que a ver o sea es que yo no sé exactamente qué locura es esta pero vamos que joder esto me entra de una manera no sé o sea yo digo que a lo mejor le tiene puesto que se han plan las entradas de agresivo y luego él entra mejor así de agresivo pero vamos y de momento como digo o sea jugar así pues ya veis o sea ya sabéis que esto como digo no es exactamente jugar contra la máquina o sea al final es jugar con la máquina en inteligencia profesional con el equipo que tenga el tío y luego como digo con las estadísticas de cómo juega el tío o sea en ese sentido o sea si yo juego por ejemplo todo el día haciendo falta o yo por ejemplo cambio una determinada serie de jugadores lo que sería en plan la máquina me va a cambiar esa determinada serie de jugadores o sea coge el cómo tú juegas con el equipo ¿sabes? también o sea que no sé o sea yo digo que espectacular o sea esté de monto como un tío o sea tener la centración agresiva cosa que en ese sentido me parece una tontería porque al final como un tío o sea hay que saber entrar también o sea no hacer ahí en plan una falta locura venga te entro y que me saque una tarjeta amarilla o sea al final como digo lo mejor es hacer la falta que el árbitro no lo había y te sirva para la función que tal o sea en ese sentido pero bueno vamos a ver que tal metemos para ir un gol no lo van a anular pero bueno ya sabes que hay que meter lo máximo por la parte de la izquierda este tiene ahí a Ronaldo también que Ronaldo o sea ahora veremos en plan su equipo porque no me fija exactamente bien o sea me queda en plan como dice no que buen equipo tiene pero vamos o sea porque he visto un montón de cartas he visto un montón de media pero tampoco sabría decir los jugadores que tiene luego lo veremos pero vamos que espectacular vamos por lo que veo tiene unos buenos jugadores es que tiene a Gareth Bale de lateral izquierdo o sea es que sobre todo quiero ver quiero ver eso o sea sería en plan espectacular también de defensa tener en plan la defensa pocha sabe Gareth Bale porque al final es un delantero y no es lo mismo que a lo mejor que dice bueno Bellerín sabes por ejemplo que corro 90 y pico pero bueno no estaría en plan mal me ha sido un Gareth Bale de lateral como digo porque Gareth Bale creo que está de media de 90 o sea una cosa así en plan bueno no sé o sea pero bueno me parecería en plan espectacular o sea no sé o sea pero vamos lo dudo mucho porque como digo Gareth Bale de lateral izquierdo justamente no juega luego como digo o sea y bueno y juega por el lado derecho también en Madrid o sea es que ya está arriba y juega de extremo derecho pues ya sabes y juega de extremo izquierdo y juega de extremo izquierdo en lo que será en el Tottenham que es de donde vino luego extremo izquierdo pues es donde está Cristiano y no puede en plan jugar de extremo izquierdo vamos a seguir haciendo un pollo de presión y también eso es uno de las cosas que yo he visto porque en ese sentido vamos que es una de las cosas que a lo mejor por eso no va tan bien Gareth Bale por la zona no es un lado natural o si tú llevas jugando desde que eres pequeño en plan una posición y luego de repente te cambian o es que quieres que te diga o sea también tiene que ser un poquillo una putada pero bueno vamos a meter aquí entre medias y poco a poco vamos a seguir haciendo presión vamos a ser jugadores que luego como digo se meten en plan profesionales y es así o sea por ejemplo Godin por ejemplo o sea fue en plan cuando era pequeño en plan delantero y luego le empezaron a meter de defensa y fue el mejor defensa de sabes de de bastante o sea por ejemplo Godin el que juega en el Atlético de Madrid por ejemplo o sea que también alguno se lo juega en medio posición o por ejemplo Sergi Roberto por ejemplo o sea está jugando de lateral derecho y él es medio centro o sea que en ese sentido como os digo o sea no es la posición habitual pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión y vamos a ver que tal vamos que yo como os digo al final que se ha jugado fútbol es como por ejemplo lo que se ha hablado siempre de de Messi así que si Messi jugara en plan de defensa sería el mejor defensa del mundo bueno y luego el otro chaval si juegas en profesional y ganas todos tus partidos que rango quedas aproximadamente que no te voy a decir que me ha tocado lo que sea en squad battle o sea si te digo eso ya sabes la recompensa que he abierto o sea en ese sentido o sea y que división he quedado y todo eso o sea que como te digo o sea que no me vas a hacer ahí la 13-14 o sea que ya te digo que cuando resuba esto te ves en plan el directo como digo cuando lo resuba no quieras venir en plan sabes que ha empezado el directo hace una hora y media para hacerte el resumen de lo que ha pasado hace una hora y media que como digo o sea una cosa es que no estéis en plan aquí y cuando cuando haga el directo en plan es súper puntual es en plan de decir lo haces a las 4 pum y estéis a las 4 en punto o sea a lo mejor que estéis a las 4 y 5 tal pero hora y media es como en plan paso de ver el steam y lo veo cuando me da la gana y es la que te digo o sea cuando lo vea cuando esté resubido como digo te ves la recompensa de que división y todo esto como digo o sea porque vamos o sea me quiere hacer la 13-14 bueno ya he estado listo la verdad o sea ya he estado listo chavo la verdad como no me respondes pues mira te voy a hacer aquí la pregunta de otra manera para ver si si me la respondes pero como digo o sea este stream lo voy a recibir tanto por lo que será por youtube como por lo que será por el canal de twitch así que cuando lo resuba que hoy no va a ser porque hoy vais a tener episodio de pizar pero mañana como digo si que lo resubiré y lo veréis como digo o sea en ese sentido porque bueno sabes que resube de momento un streaming al día y nada y como digo mañana lo resubiré en plan tanto por lo que será en plan por youtube como lo que será por twitch pero bueno vamos a ver que tal se nos da y de momento la verdad que es bastante guay como digo o sea 3-0 no está no está nada mal así que nada poco a poco pero bueno a ver si somos como digo capaces de lo que será de meter más goles y nada y vamos a ver que tal de momento lo único que te puedo responder es del tema de las divisiones y todo eso como te digo es que somos división de plata de momento o sea hasta que ganemos este partido como digo que ya subiremos a la división de euro o bueno creo que éramos hasta división de euro o sea no sé o sea creo que bueno podemos jugar el otro partido y hemos subido a división de euro así que creo que ya somos división de euro 3 y nada este es el tercer partido de la tanda más luego el otro de la semana así o sea de momento somos división de euro 3 o sea que vamos a ver a ver a cuánto llegamos en el día de hoy no como digo o sea más o menos yo calculo que más o menos aproximadamente lo que sería en plan a una división de euro 2 división de euro 1 o más o menos aproximadamente es lo que podemos llegar en el día de hoy y nada tenemos para aquí en plan un tiro y nada será para el plan el portero que la verdad que lo ha hecho lo ha hecho bastante bien así que nada poco a poco vamos a meter en plan por ahí un pase largo se ha metido por aquí un tirito y se la para el portero en el momento de corner tampoco esto últimamente y pre-mega super fino pero bueno poco a poco vamos a ver que tal ya sabes que el objetivo es meterle por lo menos tres goles más en lo que sería en plan en la segunda parte para sumar lo máximo juntos posibles pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión le vamos a meter por aquí en plan el balón y nada que poco a poco pero bueno y nada nos hace por ahí lo que sería en plan la falta y nada y veremos a ver que tal pero vamos como digo lo que sería el tema de Gareth Bale la verdad y no sé cómo no tener el lateral ligero ahora mismo en plan en el equipo pero vamos de tal forma como digo Gareth Bale es otro que es un meagrack o sea yo digo que de defensa como yo yo le fichaba o sea si tengo que cambiar a alguien en plan de lo que sería del Madrid que dice mira se te ha lesionado en plan hay a cubrir lo que sería esa posición porque mira se te han lesionado o sea los del filial y se te han lesionado también los que serían en plan los titulares los suplentes los no convocados todo o sea tienes que poner en plan ahí a un medio centro para que te dé el nivel pues como digo o sea o a un medio centro o al jugador que sea pues yo pondría a Gareth Bale el lateral al izquierdo diría de verdad pues hombre como comprenderéis o sea pues no sería así ya os digo o sea por ejemplo en el Madrid o sea hace poco he jugado Lucas Vázquez por ejemplo de lateral derecho por ejemplo o sea porque lo necesitaba en plan Zidane porque había en plan unos cuantos lesionados y no sé qué y no se fiaba de que subiera uno del filial y jugó en plan en ese sentido Lucas Vázquez por ejemplo de lateral derecho o sea que en ese sentido como os digo o sea en plan bueno no sé nada vamos a ver qué tal no poco a poco no sé lo que tal pero vamos que de todas formas como os digo o sea yo soy más de que equipos grandes porque por ejemplo la champusa esa champusa por ejemplo la ha hecho el Barça o sea y luego reconducido en plan ahí a no sé no en plan a Sergi Roberto de medio centro a lateral derecho y no han fichado otro lateral derecho en plan en condiciones o sea sigue jugando un montón hace partidos Sergi Roberto de lateral derecho cosa que me parece una vergüenza porque con la pasta que tiene el Barça o sea es que me parece una absurdez pero vamos o sea increíble mira tiene ahí a Leo Messi que estaba en plan en el campo o sea que Ronaldo este puede ser en plan Ronaldo oeste y ha entrado el Ozan oeste y el Ozan oeste este de México que están tan chetados y de luego México tienen también buenos jugadores pero bueno a ver buenos jugadores a uno que otro que bueno aunque en general no es una selección imprimida potente que diga mira va a ganar el mundial pero bueno vamos a seguir haciendo un poquito de presión y vamos a ver que tal esperamos que lo del tema del mundial como os digo saberemos porque por ejemplo mucha gente me dice que yo siempre tengo la opinión que ya veremos si se celebra el mundial pues yo tengo la teoría de que va a haber muchos partidos en plan a puerta cerrada del mundial o sea muchos estadios cerrados y tal simplemente ahora ha habido una movida simplemente con el tema de esto de la guerra química ahí en Siria y está el teléfono rojo que no para de sonar por ejemplo que están ahí peleados el presidente de esta opción es el de Rusia o sea que es que Rusia no es un país que yo habría puesto el mundial sinceramente yo vamos cuando dijeron que el mundial se celebraba en Rusia me quedé flipado y luego el siguiente que se va a celebrar en Qatar o sea vamos de aquí todavía que se celebra el mundial de Qatar queda pero vamos ya digo que flipante yo no lo habría puesto en plan ahí en Rusia sinceramente me pasa espectacular pero bueno un poco a poco y vamos a ver que tal y sobre todo ahora mismo como está el panorama porque es que últimamente están los ultras que están medio locos o sea por ejemplo el otro día se pegaron los ultras del Shalke 04 con los ultras de lo que sería de otro equipo que no me acuerdo de qué equipo era creo que fue el Europa League o sea que no sé o sea en un partido del Europa League o sea ha quedado en plan en un parque o sea como no sé cuántos tíos se pusieron en formación en plan de combate como en las típicas pelis que ves en plan hay un ejército en plan en frente de otro pues igual y pum se pegaron ahí de hostias o sea así o sea como lo digo o sea es que yo digo que la gente están en plan más locas o sea ya sabéis que lo del tema de los ultras o sea no me va el rollo o sea en ese sentido o sea son gente que en ese sentido yo le metía en la cárcel o un tirito en la cabeza pero vamos que flipante no digo que increíble y vamos y parece que va a más sabes porque como no se para pues al final o sea son gente que al final pone las cosas del fútbol que al final se van a pegar por otra cosa o sea que si le quitas el tema del fútbol se van a pegar por otra movida pero es que son unos locos tío y luego encima es que lo peor es que los locos esos se juntan y luego en plan son peor o sea que solo deberían de parar pero bueno o sea no lo quieren parar porque venden muchas camisetas los equipos de fútbol y muchas entraditas y mucho tal y no les interesa en plan parar todo el tema de los ultras pero vamos que yo ya sabéis que he dado mi opinión muchas veces hasta en algún streaming y tal de alguna cosa que ha pasado porque aquí por ejemplo en España pues ya sabéis que con los del tema de los ultras pues se han pasado siempre cosas en plan tochas pero bueno como digo o sea espectacular en el mundo como digo vamos a seguir haciendo presión y a ver si conseguimos simplemente en algún gol más pero es que esto no me vale tío o sea no me vale un 3-0 como digo no hemos empezado muy bien la semana o sea es que he dado cuenta que ahora mismo no hemos conseguido ningún 6-0 por ejemplo o sea hemos ganado todos los partidos por un montonazo de goles pero es que a mí esto no me vale como digo metemos por aquí en plan otro tiro se va a ampliar la pelota afuera y esto a mí no me vale metemos por aquí en plan un pase largo también ya os digo que dentro de lo que cabe también hemos tenido mucha suerte lo que será en plan en esta tanda de partidos pero bueno es lo que hay vamos a seguir haciendo un poquito más de presión y poco a poco bueno de momento como digo o sea y ahora veremos en plan el equipo que tiene que la verdad que eso de Gareth Velo o sea como me tenga delante de la ligero la verdad que me parecería impresionante ahora lo vamos a ver de momento tenemos otra victoria llevamos ya de momento cuatro victorias en plan seguidas en lo que será en esta semana más la de la de la otra semana y de momento ya hemos llegado a visión de de oro 2 y vamos a ver este tío si tiene a Gareth Velo aquí de lateral izquierdo como puede tener a Gareth Velo de lateral izquierdo hay un Gareth Velo en serio de lateral izquierdo y me acabo de enterar ahora y tiene 88 de defensa o cual lo tiene si 80 de defensa ya ves y como hay un Gareth Velo de lateral ligero por la primera vez que lo veo me parece espectacular de todas formas este ya veis que tenía un equipo espectacular ya ves tenía un equipo que madre mía el Lukaku ya es 85 de ritmo tiene este Lukaku vamos a mirar un momentillo en plan el que tiene un equipo de la hostia vamos a mirar aquí un momentillo no o sea lo que sería en plan mi plantilla a ver vamos a ver el Lukaku o sea porque ya sabes que siempre tengo la duda con lo de la casete no, vamos a quedar mejor con la casete y vamos a mirar lo del tema ese del Gareth Velo tío de lateral izquierdo o sea a ver o sea es que es impresionante es que hemos estado aquí con lo del tema de abomellar Gareth Velo lateral izquierdo pues increíble ya ve lo que cuesta 500.000 monedas pues yo no lo entiendo tío un Gareth Velo de lateral izquierdo es que que fumasa han metido tío si este no ha jugado en su puta vida aquí vamos en su puta vida defendido y mucho menos va a jugar de lateral madre mía o sea no va a defender ni al centro del campo va a bajar ahí en plan abajo nada pues como digo cuesta 500.000 monedas ¿sabes? si es de Gareth y por tema de química y tal no os creéis que me termina de mola pero vamos o sea de cara a un futuro no es una cosa no es una cosa descartable o sea pues es la primera vez que lo veo la verdad increíble como digo o sea nada vamos a poner aquí a jugar como digo en plan profesional y vamos a evitar por aquí la alineación pero vamos la verdad que pues a ver o sea por estadísticas y tal está chetado o sea ya lo digo yo que por estadísticas está increíble pero vamos es como si yo me opongo a Ronaldo de 100 de media de portero o a Messi de portero pues hombre a ver es un juego o sea que al final esto te guía por estadísticas pero vamos que no sé en el momento habrá jugado a Gareth Bale lateral izquierdo pero vamos en su vida o sea en su vida ha jugado si es un tío que justamente se le critica un mutuano entre otras cosas en el Madrid porque no baja a defender nunca o sea madre mía lateral izquierdo bueno la verdad que no 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 lo he visto en mi vida ya lo digo o sea pero joder o sea 500.000 monedas no está nada mal o sea pensar que corre 95 y tiene 80 de defensa o sea es que no está no está para nada mal la verdad así que nada o sea no lo barajaré porque como digo o sea vosotros pensar en el momento pensar que nos vamos a quedar con lo que será en plan con la caseta de lo que será en plan de lo que será de delantero ya sabéis pero bueno luego como os digo o sea lo que sería el tema de este de lo que sería de a ver de de lateral izquierdo ya sabes que justamente me quiero pillar a Roberto Carlos porque en el Tottenham empecé como lateral izquierdo pues en el Tottenham empecé como lateral izquierdo pues tampoco lo sabía yo o sea yo sé que en el Tottenham jugaba de extremo izquierdo o sea en su momento porque sé que es una de las polémicas que ha habido también que muchas veces han dicho lo del tema del rendimiento por eso o sea porque ya sabes que extremo izquierdo pues jugaba en plan lo que sería cristiano pero vamos yo no sé que Gareth Bale o sea ya digo que Gareth Bale yo hasta que no le he fichado el Madrid yo no sabía ni que existía Gareth Bale o sea que en ese sentido tampoco soy un experto en la vida de Gareth Bale pero no sé o sea pues vamos perdió las ganas de defender o sea no sé si hay llegado a qué punto pero ya dijo me pongo ahí arriba marco le gano más dinero ya no defiendo vamos justamente en el Madrid se le critica mucho por eso pero vamos empezó en el Tottenham de lateral izquierdo la verdad que impresionante pues no lo sabía me he quedado flipado ya os digo o sea ya con lo que me habéis visto ya vamos o sea ya flipado o no ya me habéis dejado a cuadros pues nada pues la verdad que flipante vamos de tal forma como digo también le pega porque es que al final como digo el juego de streaming por lo que sea en plan por una banda y la verdad que en ese sentido también le pega por el lado y luego como digo la velocidad o sea un lateral ligero tiene que tener un montón de velocidad y Gareth Bale lo que tiene o sea que en ese sentido como digo o sea también le pega en ese sentido en plan bastante pero bueno como digo o sea no os creéis que es una cosa descartable el tema de Gareth Bale pues como digo vosotros pensar que de centrales o sea está muy posta la primera o sea está muy posta está muy mal y como digo o sea vosotros pensar que vamos a conservar las pelicuotas de lo que será de central que es español o sea tengo pensado también fichar más Sergio Ramos ahí para ebridar con un poquillo con la liga de Santander y como digo o sea si luego nos pillamos a Gareth Bale de lateral izquierdo o sea ahí tenemos buena química pues o sea con las pelicuotas tenemos en plan química o sea si tenemos Sergio Ramos en plan tenemos Sergio Ramos química con lo que será con las pelicuotas con DG que le tendremos en plan en un futuro tenemos química de país y luego con Gareth Bale vamos a tener química de equipo que la química de equipo es verde o sea lo único que es Gareth Bale claro o sea no hay nadie de Gales en plan que poner ahí y habrá que ver o sea pero no está no está mal o sea no está mal la verdad bueno cuesta de tal forma de una pasta ya digo que en 100.000 monedas es una es una auténtica exageración también o sea pero vamos o sea no es una cosa descartable o sea yo digo que como me he quedado flipado o sea es la primera vez que lo veo la verdad de tal forma como digo también hubo un tiempo en ese sentido que estuve un poco dejando mi estado de FIFA pero bueno y sacaron a unos que otros jugadores y no en el FIFA 10 aparece de cuarta de lateral izquierdo no en el FIFA 10 como digo o sea yo era muy pequeño o sea vosotros pensad que tengo 19 años tendría 12 años o sea así los cálculos no te dejo sus faltas de todos los FIFA bueno en ese sentido como comprender y no puedo abrir ahora mismo el link pero lo abrí luego en plan por curiosidad pero vamos que en ese sentido como digo yo en el FIFA 10 ya os digo que jugo un poco pero vamos que yo jugué la de esa al FIFA 10 o sea yo pensar que ahora mismo o sea digamos de manera profesional de subir vídeos y tal llevo desde el FIFA 15 jugué un poco en plan al FIFA 14 pero vamos que como digo creo que el FIFA 2008 lo jugué en ordenador el FIFA 2009 lo jugué en ordenador y el ADS y el FIFA 2010 lo jugué en plan en ordenador y el ADS o sea que en ese sentido no jugué no jugué mucho o sea yo veo que el FIFA no es lo mismo en plan no era Play 4 no era Play 3 ya que te lo tomas más en plan más serio que sabes que en ADS y tal y era más coñita no subía vídeos no tenía ganas de YouTube y no es lo mismo o sea no era tan experto en fútbol como ahora que me sé sabes todo de de todos los equipos prácticamente sabes o sea que no sé o sea la verdad que me impresiona la verdad no lo sabía la verdad o sea sí que sé o sea lo que estábamos hablando antes sé que hay jugadores en ese sentido que han reconducido de a lo largo de su carrera de posición la verdad o sea por ejemplo Godín en el equipo que empezó a jugar Godín el Atlético de Madrid era antes delantero y luego le pusieron de defensa central y le recondrucieron no metieron gol y le recondrucieron no que sé Sector Ramos creo que también era lateral derecho antes y luego le metieron de defensa central Puyol por ejemplo que era el defensa central este del Barça tal que también está de icono mundial y demás hay un icono un icono mundial de Puyol una de sus formas es el lateral derecho porque él antes jugaba de lateral derecho o sea que no sé o sea como digo no sé impresionante la verdad me habéis dejado loco pero bueno o sea no os creáis que es una cosa no una cosa a priori de pillarnos ese Gareth Bale pero a largo plazo como digo o sea es que vosotros pensáis que 95 o sea es que 95 de ritmo ahí en una banda wow lo único la parte o sea porque es que al final la química influye bastante también sabes pero bueno o sea al final como digo como tengo pensado en pillar más Sergio Ramos o sea lo más seguro que como digo si en su momento nos pillamos a Sergio Ramos de lo que será defensa central nos va en plan guay nos pillaríamos a lo mejor a Gareth Bale de lateral izquierdo para tener en plan ahí la la hibridación como digo no no está en plan mal no creo que le saquen en plan mal lo que no comprendo es porque este año lo han sacado pues normalmente como digo si te sacan en plan de lo que sea cuando a lo mejor no te sacan en una posición habitual por ejemplo este año por ejemplo lo que sea han sacado a un Cristiano Ronaldo de delantero han sacado lo que sea en plan un Messi de delantero por ejemplo y no suele ser en ese sentido lo habitual no pero bueno o sea como digo porque en ese partido por lo que sea han jugado de delantero en esa posición y lo que sea pero no sé la verdad que es bastante extraño y ya os digo que se ha jugado en plan hace un poco Gareth Bale un partido de lo que sería de lateral izquierdo ni idea de todas formas como digo o sea muchas veces antes tenía un turno que tenía que trabajar montarse de horas los domingos en plan y no podía en plan ni ver los partidos ni nada de esto o sea no es como ahora mismo por ejemplo que tengo un turno en ese sentido más asequible y se puede en plan ver los partidos en plan los fines de semana ¿no? entonces no sé pero vamos que la verdad que 500.000 monedas para lo que es o sea vosotros pensáis ahora mismo simplemente por lo que os digo siempre Antonio Valencia por ejemplo o sea en ese sentido es una pasta ¿saben lo que cuesta Antonio Valencia por ejemplo de IF estamos hablando Gareth Bale 90 o sea no sé compra Bale lateral izquierdo y Alba y los cambian de posición al minuto a ver espera a ver Jordi Alba tiene una carta de Furby Day de extremo izquierdo la gente se compró a Gareth Bale lateral izquierdo y Alba y los cambian de posición al minuto yo opino que va a estar Gareth Bale bien de lateral izquierdo ahí o sea yo lo digo que fuera coñas o sea no sé pero vamos que yo digo que en ese sentido o sea no sé o sea eso de Furby Day ese no yo esa parte me la perdí esa semana tuve estar desconectada de FIFA y me la tuve que perder pero vamos que no sé o sea Jordi Alba de extremo izquierdo tampoco o sea yo digo que al final la Liga de Santander la ha dejado en plan aparte tampoco no estoy estoy sobre todo muy centrado en lo que será en plan en la Liga de Santander y sobre todo estoy súper centrado en la Premio pero vamos que de todas formas como digo o sea pensar que lo de Gareth Bale como digo es a muy largo plazo o sea que si nos lo llevamos a fechar que como digo o sea de aquí a que a que nos sentirse en plan fecharnoslo como digo o sea nos queda nos queda mucho pues como digo antes de Brita con una Liga de Santander o sea no vamos a pillar en plan a los otros jugadores que como digo o sea pensar que ahora mismo estamos ahorrando para fecharnos a Bomellán o sea luego después de Bomellán a Manez de delantero luego como digo el sustituto de Manez bueno o sea nos pillaremos primero a Bomellán de delantero luego como digo o sea tenemos que vendrán a sustituir a la casete la casete tenemos que comprarnos la carta de posición para ponerlo de medio centro ofensivo cambiar a Mody que le tenemos de medio centro ofensivo comprarnos la carta de posición para cambiarle de medio centro defensivo nos quitaremos a Bakeñuco del equipo luego como digo o sea tenemos que comprarnos la carta de posición para cambiar a Salah que le tenemos puesto de estromo de derecho y reconvertirlo en medio centro de derecho luego como digo vender a Manez y comprarnos el sustituto de Manez y luego como digo ficharnos a Manez de delantero luego nos tenemos que vender al Walker que tenemos de lateral derecho ficharme a Lauriel y luego comprarme la versión de Walker de lateral derecho ficharme lo que sería en plan a Pelicuota de Yves ficharme a Sané de Yves ficharme lo que será la versión de 89 como mínimo de lo que será de Neangolan y luego como digo ficharme la versión de Walker de Defensa Central o sea que vamos me queda un montonazo como digo para para ficharme a ella en plan a Gareth Bale y si me lo llevo en plan a fichar como digo o sea antes de Gareth Bale como digo viene Sergio o sea que vosotros tranquilos que desde aquí a que me lo puedan fichar o sea a lo mejor cambio de opinión de todas formas como digo es que la gente está en plan por ejemplo a Bumillen es una cosa que me ha pasado en ese sentido desde hace en ese sentido en plan mucho o sea porque lo llevo persiguiendo como digo desde que empecé en plan a jugar al fifa y una de las cosas que he tenido en plan con a Bumillen de problema en ese sentido ha sido eso que como es de un país de por ahí que no sé exactamente de que país es en plan a Bumillen es de un país como digo de por ahí me parece que creo que quedamos que era de costa de mal firme lo dijo un suscriptor o un seguidor y no y no me acuerdo en ese sentido de que país me dijo que era Bumillen digamos que de un país de por ahí siempre he tenido problemas para hibridar con él o sea y meterle en plan en el equipo entonces ahora que está en el arsenal me lo puedo fichar pero vamos que no sé a otros años como digo siempre he intentado en plan hibridar de tal manera que me supiera en plan para meterme ahí un delantero sabes que tal pero vamos que nunca he llegado en plan a ciclar lo que sería en plan los jugadores en el momento preciso para poder fichar a Bumillen y este año como digo ya ya va a caer sí o sí y vamos espero que esta tarde como tal caiga sí o sí pero bueno la verdad que impresionante como digo o sea no me creo también que hoy a lo largo de la tarde nos sentamos en plan a esa Bumillen como digo y no sé lo que tarda pero vamos como digo o sea veremos a ver cuando terminemos este partido cuantas monedas tenemos pero vamos que a lo mejor lo veis en plan en directo como digo o sea en directo hoy por la tarde o mañana por la mañana como digo o sea vamos seguros que un día de esto como digo lo vais a ver pero bueno eso seguirá siendo un poquito de presión o sea si no lo veis hoy lo vais a ver mañana o sea que os siguen los tranquilos que lo veréis en plan seguro o sea lo tengo pensado en ese sentido hacer en directo pues bueno para hacer otra cosa diferente en directo pero vamos desde el momento como digo en plan en plan guay así que nada la verdad que increíble bueno un poco a poco vamos a meter aquí en plan un poquito y meterse un gol y tres y no vamos que nada saber si hay suerte como digo pero bueno poco a poco y de momento vamos a ver vamos a 3-1 y vamos a encontrar como digo a ver si conseguimos en plan meter más goles nada y como digo o sea luego también a ver si esta noche miré el nombre del sustituto que era en plan para Mane que es uno del Everton que han sacado también el Furby Day y eso me parece vamos que en ese sentido en uno de estos luego como digo os diré el nombre y os diré exactamente en plan la media y todo eso para que veáis en plan la carta o sea ya mañana como digo pues va a ser el siguiente objetivo o sea vosotros pensad que a vos me ya lo del tema de los comedios de posición y luego ya el sustituto de Mane y una vez que nos fuimos al sustituto de Mane vender a Mane y ir a comprar el Mane de delantero como digo guay luego me vamos a quedar con la caseta como digo también siendo ofensivo que también a la caseta de ese proceso que a ver si le sacan por lo menos una versión de IF ¿sabes? o sea que tampoco estaría en plan mal ¿sabes? o sea porque vamos o sea de momento como digo o sea también imagino que va a jugar el Mundial o sea que siempre hay una posibilidad porque Francia lo va a hacer muy bien así que siempre hay posibilidades de que a Mane le saquen de algo vamos en plan un pase de largo pero vamos que también por ejemplo o sea Francia en el sentido de equipo o sea vamos o sea ahora mirad están sustituyendo a ese algo más de lo que será del Bayern de Múnich que metió el otro día en plan un gol o sea porque el Bayern de Múnich ya sabes que ganaron la liga el fin de semana pasado o sea la siguiente la tienen que seguir disputando pero vamos que en ese sentido ya matemáticamente ya la han ganado y en ese sentido como digo metió un gol el chaval ese o sea el Koeman ese que me digo que al final en Francia es que son tienen muy buenos jugadores y es una de esas selecciones que están muy potentes para ganar el Mundial que cambia ya a Rubén y vamos a ver que tal de momento lo metió por ahí a Cuadrado que Cuadrado también es lo de esa supermega crack que también se ha hablado mucho tiempo de que lo iba en plan a la fiesta al Madrid y luego y el Barça y luego al final mira se lo quedó en plan la Juve que luego también se hizo famoso por un Mundial que como digo o sea en este Mundial va a decir una tontería pero después de este Mundial va a haber muchos jugadores que no sabía a nadie a mejor que existían y a partir de este Mundial van a saber que existen y veremos pero bueno vamos a hacer un poco de presión y vamos a ver que tal pero bueno de momento como digo 3-1 o sea no nos va nada mal el partido y vamos a ver que tal esa vez que después de lo que será de este partido nos vamos a ir a jugar lo que será el rato histórico nos hace por ahí lo que será en el track que es espectacular tío o sea nada o sea y no le saca ah vale le sacan tarjeta María digo vamos esto ya es impresionante no le sacan tarjeta y es una timadura de pelo increíble pero vamos que de momento no ha sido en plan penalti pues por muy poco no quería meter justamente el paso a ese pero bueno o sea se lo quería dar al otro que estaba a la derecha pero a la derecha en plan en línea o sea y no a la derecha en plan a 3 metros para atrás pero bueno lo que hay vamos a seguir haciendo un poco de presión se abre por ahí en plan a la parte de la izquierda vamos a ver que tal no de momento no lo estamos haciendo en plan mal no ponga un poco no es que como digo o sea a ver o sea por una parte está en plan guay porque mucha gente me dice joder está ganando todos los putos partidos de Juan Battle te estás quejando pero ya sabéis los objetivos que se han hecho en plan al principio y ahora que os digo o sea ganar todos los partidos con la portería en plan a cero y ganarnos todos los partidos por si iguales será el objetivo de esta semana y de momento o sea el de ganar todos los partidos lo estamos cumpliendo pero el de matern la portería a cero ni de coña y el de meterse iguales en todos los partidos ya ni de coña lo podemos conseguir porque ya es imposible ¿sabes? pues ya hay partidos en esta semana que no hemos conseguido ese resultado así que de momento a ver si aguantamos ganando todos los partidos y a ver a qué división llegamos como digo o sea esta semana pero bueno la semana pasada como digo o sea llegamos a división de Elite 3 y no pude jugar ni lunes ni martes ni miércoles o sea ahí no se sentía no está en plan mal yo digo que más o menos como digo o sea nos acercamos más o menos siempre a Elite 2 y nada o sea más o menos o sea no le va a ir un gol 3-2 o sea también depende de la semana como digo o sea es que el final es un poquito locura también depende de cómo se le haya dado al resto de jugadores porque al final como esto no es una cosa tan de ti o sea también depende de al resto de jugadores exactamente también como se le habrá como se le habrá dado bueno tenemos por ahí en plan un paso a poco y tirito bueno tenemos por aquí un gol 4-2 y no va no va nada más pero bueno poco a poco debiéramos saber qué taso nos dado en plan siguiente partido pero bueno de momento de este o sea un viejo de partido 2 goles tío encajados que se nos quitan un montonazo de puntos y luego solo 4 goles marcados una defensa de 2 goles pues hombre un poquillo pochito el partido la verdad tampoco lo voy a negar pero bueno es lo que hay pero bueno poco a poco y vamos a ver qué tal si nos da como digo la siguiente parte del stream que sería lo del rato histórico pero bueno ya en squad battle ya vamos a ver eso está finiquitado y ahora os enseñaré lo del tema de los marcadores y todo esto vamos a ver qué tal poco a poco en plan un tiro nada se la para en plan el portero también hemos metido en plan un tiro a dos por hora pero bueno poco a poco nada esperamos ahora también os enseñaré como siempre lo del tema de los marcadores y todo esto y bueno y ahora cuando terminemos de esto como digo voy a ver si me puedo fichar en plan una bombilla de lo que será de versión del arsenal y vamos a ver si como digo en plan ahí se vuelve y me puedo pillar en plan o sea ahorrarme en plan a lo mejor puede ser o sea a lo mejor me puedo ahorrar dos mil monedas o una cosa así o sea que alguna bombilla en de versión de arsenal puede haber en ese sentido pero bueno poco a poco vamos a ver qué tal Fernando Torres dejará el Atlético Nacional de temporada tampoco me parece espectacular si es que al final como digo si es que no estaba jugando o sea si es que volvió pero es como en plan yo soy en plan o sea porque quería a los del Atlético de Madrid que volviera yo partidariamente es como en plan a ver tus mejores años te has sido al Liverpool te has sido al Chelsea ahora que vienes a morir al Atlético de Madrid como pues nada o sea es que se creía que iba a venir aquí por ser Fernando Torres iba a jugar y ahora no va a jugar o sea en ese sentido y se va en plan al final de temporada pero vamos que tampoco me parece tan espectacular en la que os digo no estaba jugando y tampoco es que se merecía jugar al final en la que o sea que yo opino que es como en plan es el equipo de tu vida pero cuando estabas en tu máxima forma te pegaste o sea para ganar más pasita pues nada tío ahora vete a China sabes a ganar más pasta o sea yo que quieres que te diga pero bueno a ver vamos a ver si si como digo encontramos ahí lo que será en plan a Bomellán a ver si es que ahorramos digo Torres es un tío que me cae bien en ese sentido pero a ver o sea es como en plan claro está veniendo pena y me quiero que ya en el Ártico de Madrid es como en plan sabes a Bomellán a Bomellán no se escribe a Bomellán ¿no? o como es vamos a mirar el nombre se me acaba de se me acaba de como se llama ya te lo he buscado se me acaba de ir a ver Arsenal delantero a ver Arsenal delantero a Bomellán a Bomellán a Bomellán joder es que no vas para escribirlo este este lo tiene que haber flipado en la escuela cuando decían ¿cómo te llamas? escribe tu nombre lo tiene que haber flipado el chaval ¿sabes? o sea madre mía pero bueno vamos a poner por aquí que cueste como digo 195.000 como máximo y a ver si como digo nos encontramos alguno de de versión de lo que será en plan del Arsenal también como digo hay un fallo en ese sentido porque el juego no tiene pensado como tal que un jugador se pueda ir en plan de lo que será de a otro equipo en mitad de la temporada y es como en plan que tú puedes buscar por aquí en plan por el tema de de los puntos ¿sabes? de un montonazo de cosas pero no lo puedes buscar por el tema de la liga ¿no? entonces es como en plan ¿sabes? o sea me va a salir no sé cuántas versiones de de Bomellán de lo que será de lo otro ¿sabes? o sea del Bayern de Múnich o sea la gente se lo quiere quitar de en medio y no saben ni cómo vamos de un punto como digo o sea no veo que que haya en plan ninguno ¿no? o sea no vamos a mirar en plan hasta hasta 20 y de un punto no veo que haya ninguno es impresionante lo he pasado rápido y me fijo no hay ninguno ¿no? pues me parece espectacular pues nada vamos a mirar nada o sea no vamos a esperar hasta que haya hasta le damos 900.000 monedas y nada y no vamos a esperar dame un segundo que bebe agua ya nos cambiaremos el vídeo de streaming y todo eso sí aú 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 dame un segundillo que tengo que mirar en plan exactamente en como estamos en el marcador mundial de títulos no os explico lo que vamos a hacer en esta parte de lo que sea de la serie pero de un momento como os digo vale estoy el 24 pues nada vamos a cambiar lo que será en plan el título de lo que será del streaming y ahora os voy a explicar lo que vamos a hacer en esta parte de lo que será del streaming pero bueno de un momento dame un segundillo y bueno si el tío este la verdad que no veas la verdad el nombre que tiene la verdad que se quedan a gusto de sus pares cuando se lo pusieron imagino que será de por aquí será normal llamarse así a lo mejor es como Pedro de donde vive en plan ahí sabes la bombilla en este pero bueno vamos a poner estamos no joder como lo puse en plan ayer estamos estamos el 24 del mundo del mundo en títulos vale estamos en el 24 del mundo en títulos vale vamos a poner aquí en plan ha hecho estamos el 24 que lo he escrito en plan bien a ver dame un segundillo es que ayer me equivoqué con un con un con un título y ya desde ahí vamos estoy en plan sabes o sea porque me he equivocado ya varias veces pero bueno dame un notillo como digo a ver el nuevo título y nada y a ver si está en plan bien escrito si no me sale pues como digo pues ahora en un rato se mira y ya está de todas formas ahora en un rato sale sale a vosotros de todas formas vale ahora en un rato lo vuelvo a mirar pues nada para los que salen nuevos de de lo que será de esta serie básicamente es una serie que como digo se trata de jugar partidos online con esos partidos online ganamos puntos con esos puntos ganamos títulos y con esos títulos estamos intentando mantenernos entre las 100 personas que más títulos tienen de FIFA de lo que sería del mundo ya sabes que yo juego lo que sería en Play 4 no sé si este marcador es conjunto de los que juegan en PC y lo que sería en Xbox One como digo o sea cualquiera que tengáis una Play 4 que es la plataforma en la que yo juego lo podéis comprobar o metís en títulos los 100 mejores del mundo en el histórico yo estaría en la posición número 24 que esto quiere decir que solo hay 23 personas en el mundo que tengan más títulos que yo está bastante bien como digo o sea es una cosa que puede decir mucha gente y nada como digo o sea eso es que el objetivo pues es ganar lo que sea en plan partidos online y nada y vamos a ver que tal se nos da luego también a ver si ganamos en plan unas cuantas moneditas o sea si nos terminamos ya de fichar lo que sea en plan a bombillar en esta tarde que tela o sea terita la verdad o sea para fichármelo o sea pero bueno como digo o sea hoy o mañana o sea hoy o mañana me lo ficho o sea porque de verdad que tengo unas ganas como digo loca de fichármelo y nada o sea lo llevo persiguiendo desde hace un montón de tiempo y a ver tío si hay suborde como digo me lo puedo fichar en plan hoy y ya me pongo en plan a trabajar en el siguiente fichaje y vamos a ver que tal pero vamos que de momento va a caer bueno me tengo que poner todavía en plan a cambiar lo que sea en plan a los jugadores de lo que sea de posición o sea antes de empezar con el siguiente fichaje vamos que de momento como digo sea una bombilla y ya de delantero es que va a ser en plan super bueno pero bueno vamos a poner aquí en plan a listo y nada y vamos a ver que tal se nos da como digo pero vamos de momento como digo es una serie que está guay o sea al final poca gente puede decir que está en plan en algo mundial vamos en mi caso en títulos no que poca gente lo puede decir o sea es que o sea vosotros pensar que yo juego en play 4 siempre se la dan de que la consola es más vendida o sea que debería de ser el marcador más complicado o sea dicen que la consola más vendida de la historia entonces como digo o sea debería de ser el marcador más complicado nosotros concretamente como digo estamos en ese marcador o sea en títulos que cualquiera que tengas en play 4 lo podéis mirar y el objetivo como digo de esto es seguir mantenernos entre las 100 personas que más títulos tienen de lo que sería de fifa 18 hasta que salga el fifa 19 o sea estar ahí estamos en la posición número 24 como digo seguir mantenernos ahí e intentar subir de lo que sería en plan estar en la posición número 23 en la 22 tal intentar subir pero como digo o sea el objetivo es estar en el número 1 y mantenernos ahí hasta lo que sería quizá el fifa 19 pero bueno de un tono no nos podemos quejar que estamos en el puesto número 24 que está bastante guay como digo no sé que nada cualquiera como digo lo puede comprobar en su casa o sea se mete en títulos los mejores en lo que sería en el histórico y lo puede comprobar de todas formas como digo cada vez que termine en plan un partido o sea para la gente que vaya entrando nueva en el stream y lo muestro para no estar todo el rato porque como digo no se puede no se puede mostrar de otra manera no lo puedo tener ahí en plan todo el rato o sea no os puedo poner el marcado todo el rato porque como digo cuando termine este partido o lo vuelvo a mostrar así que nada pero bueno nos vamos a poner por aquí la camiseta blanca y vamos a ver que tal y como digo sobre todo hoy hay que intentar ganar y llevarnos bastante pastilla con bastante pasta como lo sería con los títulos y fichar a Bomellan que nos queda poquito este tiene bastante buen equipo porque tiene ahí ya bastantes jugadores buenos es a Untiti Alros este a los que se nos van a ganar a Valan tiene a Mbappé tiene ahí a Lemar creo que es el extremo izquierdo ese y luego tiene ahí al otro el Olympique de Lyon que es bastante bueno y bueno creo que tiene todos los jugadores en plan como franceses o sea que imagino que será en plan francés pero bueno nos vamos a poner el 4-4-2 y vamos a ver que tal se nos da pero bueno poco a poco y como digo o sea a ver si hay sorte y conseguimos en plan ganar o sea lo estamos haciendo como digo bastante bien en el streaming de hoy o sea 5 partidos que hemos jugado y los 5 partidos los hemos ganado o sea ha sido el de Juan Pate que siempre es bastante más fácil pero bueno o sea podemos en plan ganar en plan como digo 4 partidos más y llevarnos en plan un titulito y no sabemos que tal lo ponemos con la disposición cambiar de bandas que ya con esto sí que champaría el streaming como digo o sea aunque ganar los 4 partidos como digo o sea ya no me daría en plan tiempo más o sea siempre depende de si nos tiran del cable todo esto pero vamos ya como digo como ganar en plan este título ya remataremos el streaming como digo que ya sabéis que tengo que preparar vamos tengo que subir el vídeo de episodio de Pixar y demás que lo tenéis por ahí en plan resubido y todo esto y bueno o sea y luego descargarme en plan el streaming también porque este streaming lo recibiré en plan mañana y bueno o sea al final como digo pues bueno o sea las cosas como digo o sea la gente se cree que es como en plan me pongo aquí a jugar dos minutos ¿sabes? o sea que no son dos minutos puede ser un streaming y la gente se cree que es como en plan guau como es un streaming no sé qué tal pero sabes tienes que subirlo o sea sabes muchas veces y joder o sea tarda lo suyo en subirse renderizarse no en no subirse sino en procesarse y todo esto o sea es que tarda un montonazo ya os digo y luego como os digo o sea en este caso pues es de fifa y yo lo dejo en plan entero el directo pero vamos si es de lo que será de Pixar por ejemplo que es un episodio o sea lo tengo que subir a un programa de grabación para editar lo que será en plan las partes con las que me quiero quedar no sé qué tal y como digo o sea la gente se cree que esto es en plan venga dos minutitos pum me graba aquí un poquillo si no en plan aquí el panor y me suben los seguidores sabes y ya está o sea pero ya os digo que tiene su trabajo y también muchas veces es un trabajo en ese sentido fuera de cámaras que en ese sentido a lo mejor no se valora tanto pero bueno en el momento metemos ahí dos goles este partido nos lo vamos a llevar en plan ahí facilito según parece vamos a estafar como digo o sea no tiene tampoco mal equipo o sea al final a ver comparar con el nuestro que es una apisonadora que la hostia tampoco es que sea en plan sabes un equipazo comparar con el nuestro pero vamos que no tiene estafar mal equipo vamos a meter por aquí entre medias y vamos a ver que tal pero bueno poco a poco y vamos a seguir en plan haciendo presión y vamos vamos a seguir en plan por aquí por la parte de la izquierda lo estamos haciendo bastante bien como digo o sea lo más seguro es que estafar se pique o sea como digo casi que prefiero que estafar se pique o sea tampoco tampoco lo voy a tampoco lo voy a negar o sea prefiero que se pique y nos tire del cable nos hace por aquí en plan una entrada que es en plan absurda o sea nada o sea nos ha dado ya el botón de pause o sea a tener suerte de que no le saquen en plan tarjeta y lo más seguro es que se cabre y se pire de partido vamos a meter por aquí en plan un gol y vamos a ver que tal no se la para nada o sea tiene sueno reflejo que te has tirado para el otro lado tío o sea increíble pero bueno le metemos por aquí el gol y nos va a tirar del cable cosa que es habitual no os acostumbraréis pero vamos que tampoco me preocupa como digo nos da la victoria que es lo importante nos dan los puntitos y nada y es lo que hay o sea en este sentido pues al final me cuesta cada partido jugarlo si en moneda o sea que al final como digo no me preocupa y nada lo dicho ya sabéis lo del tema de los de los títulos ya sabéis que yo juego en lo que sería en play 4 este marcador no sé si es conjunto de lo que sería en plan de pc y equipo 1 vamos cualquiera que tengáis en play 4 lo podéis comprobar o metéis en títulos o sea mejores en el histórico y bajéis por aquí yo y concretamente estoy en la posición número 24 como digo o sea podemos subir cosa que lo dudo porque tenemos que ganar 3 títulos pero también podemos bajar que también le sacamos 2 títulos pero bueno o sea hoy cuando estoy grabando esto estoy en la posición número 24 mañana que lo recibo a lo mejor estamos en la posición número 23 sabes o ahora dentro de un minuto de repente estamos en la posición sabes tal o sea en la posición en plan más para abajo como digo o sea es aproximado como digo o sea sabes nunca se sabe como digo o sea esto es como como en la vida real o sea de repente como digo pum o sea refrescan en plan de los marcadores y bueno normalmente no suele haber gran variación pero a lo mejor en vez de en el 24 está en el 25 sabes cosas cosas así sí que sí que puede pasar pero bueno como digo o sea que en ese sentido pues mireis aproximadamente nadie este no tiene la conexión en plan estable porque varía entre 4 y 5 líneas y como digo yo para jugar con alguien tiene que tener como mínimo 4 líneas de latencia en plan verdes y estable o sea no que vaya subiendo de 5 a 4 pues si no como digo no va mal la conexión y luego no va halagado así que nada que como digo o sea 4 líneas estables de conexión o 5 líneas o sea estables de conexión yo por menos no juego no digo pues luego me va a ir el partido halagado y me va a ir en plan mal luego muchas veces encima me toca en plan ajustar el partido al chaval y encima si ajustamos el partido a un chaval que tiene mala conexión luego si se cae el partido se me cae a mi así que en ese sentido como digo o sea no me da la gana pero bueno o sea en este sentido se ha jugado con este chaval vamos a ver que tal que del Barça así que estará contento el chaval hay de que van a ganar la liga y ya veremos la Copa del Rey y la Champions ya veremos pero vamos la Copa del Rey se enfrentan contra Sevilla así que veremos vamos y este tío pues ya veis o sea Luis Suárez Messi de arriba Coutinho Griezmann o sea Toni Kroos Sergio Ramos o sea Neuer Semedo pues nada mal equipo que tiene ¿no? porque es que luego mucha gente dice es que esta es una división muy baja así pues mira o sea yo comprendo que a lo mejor si tú te metes en esta división y es un tío que a lo mejor no estás en un top mundial de títulos tienes un equipo de bronce pues a lo mejor te meten con un equipo de bronce en plan con rivales que son supermanco yo lo puedo comprender en ese sentido y tal pero vamos si estás como digo en un marcador mundial como yo y tienes el equipo que tengo yo no te van a meter con un equipo de bronce o sea y no te va a resultar fácil subir de división y todo esto ya lo digo o sea para que lo veáis que como digo que es que luego mucha gente se la da es que en esa división me la hago con los pies sí vamos a ver si a ver si en mi situación con mis estadísticas y mis cosas te la haces con los pies chavalote que es que a la gente como digo le mola criticar y creerse mejor es que yo no sé es una cosa que la verdad que hay mucha gente que es gilipollas sinceramente o sea yo lo flipo hay mucha gente que llega y dice es que sí mejor que tú es que no sé qué pues coño un streaming gana dinero tío y a ver si es verdad o sea o yo que sé ganar seguidores dedícate a esto métete a lo que sería en plan el jugador profesional lo que sea es que muchas veces es como en plan si es mejor que tú pero no lo demuestro que luego es mentira sabes esa gente muy estúpida yo digo pero vamos que hay mucha gente que se te meten en stream es que haces esto mal es que haces esto no sé qué tal como que son uno siempre me da crack que ellos sabes es que hay muchas veces que como digo es que es flipante sabes que te da una gana de decirle eres gilipollas sabes pero gilipollas sinceramente pero vamos es que flipas pero bueno eso es lo llamado hater que bueno o sea son gente que se dedican a eso o sea igual que hay gente como yo que en ese sentido se dedican a hacer streaming pues hay gente que se dedican en plan a vamos yo me dedico a hacer streaming a crear contenido y hay gente que se dedica a meterse en el contenido de los demás para criticarlos o sea si hay gente que tiene que tiene así en plan en ese sentido ese hobby o sea hay gente que yo que sé que se dedica a pintar otros que se dedican a leer en su tiempo libre y luego gente que bueno tiene una vida a estas mierdas sabes que bueno su satisfacción personal única en el día pues es meterse de llegar de su vida de caca que tengan una vida de mierda increíble y su única satisfacción pues es llegar a meterse en un canal o o lo que sea criticar a otra persona y encima de manera anónima de internet o sea en ese sentido pues luego a lo mejor mucha de esa gente luego en su vida real seguro que son los típicos que le ves hablando y a lo mejor te hablan siete meses a ti en plan ahí sabes súper bajito y tal nunca se meten con nadie y tal y luego le das un móvil se ponen ahí en plan a hablar por internet y luego son los más valientes del mundo o sea que esto también es muy típico a mí no me afecta lo del tema de la gente pero bueno esa es la que os digo yo en otros canales bueno pero en mi canal como digo o sea aquí a los haters se les da se les da para el pelo o sea aquí como digo no es en plan venga o sea aquí ya os digo que aquí perdéis el anonimato o sea yo en ese sentido también tengo que comprender que haces streaming y te expones en ese sentido en plan a que haya gente en plan que talague y a gente que te haga de hater pero es la que os digo te expones pero es la que te digo o sea yo por lo menos al mismo deber perderse el anonimato cuando tú dejas de ver el streaming y te pones en plan a comentar a insultar a criticar y ya sale tu nombre de quien eres porque al final es la que os digo o sea la gente se cree que es como una en plan bueno es tu nick no se sabe quién es pero ya se sabe que tal usuario de tweets eres tú sabes entonces como digo o sea cualquier persona en el momento que insulta por los comentarios pierde el anonimato o sea ya en el sentido o sea que bueno es lo que hay pero vamos que como digo se le puede insultar y se le trataría como tal o sea pero vamos que como digo luego también hay mucha gente que dice es que sabes le has insultado para el que en el sentido tal le has llamado tonto o lo que sea que tampoco eso no es como en plan ese chaval llamarle tonto sabes pues no creo que sea lo peor que le hayan llamado en su vida pero bueno es como en plan a ver también queréis que mantenga el respeto en plan con vosotros pues también algunas veces también se agradece en ese sentido que se agradece y tenéis que mantener el respeto en plan también a la persona que está haciendo el streaming no digo yo o sea igual que vosotros queréis que la persona que está haciendo el streaming o lo mantenga a vosotros creo yo o sea en ese sentido y sobre todo si no le falta yo sabes también te quedas convenciono el tío te llama de todo y te quedas convenciono colega o sea para que no te guste lo que estoy haciendo pero joder tampoco nadie te obliga a verlo o sea no creo que te haya ofendido te haya insultado yo que sé y aunque lo haya hecho es la que te digo o sea es muy fácil no me da esa audiencia que a mes de streaming y ya está o sea hay mucha gente como digo que también es es muy flipante pero bueno vamos a ver que tal vamos a meter por ahí en plan un pase largo y vamos a ver poco a poco esperamos como digo de momento como digo vamos 0-0 iremos iremos viendo pero bueno poco a poco me siento como diréis un partido que va a ser muy 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 complicado pues vosotros pensar en ese sentido que tiene ahí a Luis Suárez y tiene lo que sería en plan a Messi y lo que sería en plan en lo que sería en plan en el campo o sea que es que es muy complicado o sea y de momento no sé ni cómo me estoy liberando de que no me meta estos goles porque vamos está bien aquí una jugada de plan de que me tira que se me mete gol a la que me tira y luego una jugada de rebotes y tal que flipa luego me metemos por ahí en plan un pase largo tengo que intentar encarar la portería en plan e intentar tirar o sea en vez de regatear o sea haber tirado pero de momento no lo estamos haciendo mal o sea de todas formas como debes un partido que aunque le metamos un gol o sea no nos va a valer porque aquí alguno no va no va a caer a lo mejor no digo que al final o sea no sé también en cuánto estará ahora mismo el precio de lo que será de Luis Juárez y lo que será de Messi y todo esto pero vamos ya hay mucha gente que le he visto en plan con Luis Juárez por ejemplo o sea no sé exactamente en el precio en el que estar actualmente pero vamos que hay mucha gente que le he visto nada no le metemos aquí un gol 1-0 y ya como digo en ese sentido que he intentado regatear y he tirado y vamos a ver que tal o sea de todas formas como veis o sea ha sido en plan un tiro que tenía que meter muy potente y en ese sentido ha salido de aquella manera pero es que muchas veces como digo o sea vosotros pensar que me la tengo que jugar o sea es que me la tengo que jugar y es lo que hay o sea normalmente prefiero en plan regatear para asegurarme en plan más el tiro pero muchas veces como digo o sea si ves que te la están quitando constantemente por regatear pues al final te la tienes que jugar a meter ahí en plan un tiro más y tal pero bueno lo tenemos para aquí otro gol 2-0 y en el momento este le está guiando la de Pruipo ya digo que este ya tiene un equipo de la hostia que muchas veces como digo ya o sea ya no se puede hacer pero bueno poco a poco diremos a ver que tal de todas formas como digo siempre vosotros pensar el tema de lo de de que la primera o sea están mucho y tal los jugadores tienen un tonazo de ritmo y lo que hay pero bueno tenemos otro gol 3-0 y este de momento no sé cómo me está aguantando ya el partido porque vamos o sea cada dos minutos le estoy metiendo en plan un gol o sea que es flipante 3-0 y es una auténtica locura de momento o sea porque vamos tiene a Luis Ugar y a Messi ya no sé cuánta gente vamos que de momento te estoy quitando la pelota y te estás poniendo en plan nervioso o lo que sea de momento te estoy metiendo aquí la chulidad de tu vida o sea según parece o sea a ver como has perdido ya la inercia y madre mía vamos o sea le he metido a vida hay una fracción de tiempo que no han puesto a meterle goles 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 una IA no sé qué tal yo opino que una IA al final no tiene sentimiento o sea que realmente una inteligencia artificial además en condiciones o sea no tiene sentimiento o sea no es como este tío que de repente me cabreo y empieza a cometer unos errores que serían humanos o sea ni lo que hay pero bueno o sea la verdad que me monto flipante como os digo o sea 3-0 y lo estamos haciendo la verdad que bastante bien así que nada vamos a ver cuánto aguantamos como os digo metiendo esa cantidad de goles pero vamos lo estamos haciendo súper bien o sea como os digo o sea no sé o sea ha habido ahí una fracción de tiempo allá al principio que si era en plan complicado el partido pero vamos luego nos hemos empezado a salir yo creo que ahí pero bueno vamos a un lío que veo agua vamos lo está haciendo tan mal que le vamos a ganar uno hasta en posesión y todo o sea que vamos a imaginar o sea yo creo que vamos a llevar yo no sé cuántos partidos llevaré sin ganar a un tío en posesión la verdad madre mía o sea increíble o sea hacer captura que como os digo o sea o sea un tío que tiene un equipazo así que yo o sea yo que sé o sea yo he sido un tío que como digo muchas veces me preguntan en plan la gente que como puedo tener que como puedo tener esta suerte yo he sido un tío que ahora mismo yo por ejemplo o sea soy capaz a lo mejor de ganar al Madrid o sea por ejemplo o sea en la vida real a lo mejor juego contra Cristiano Gareth Bale Karim me dice esta gente y le gano y luego pierdo contra una pachanguita con mis compañeros sabes o sea en plan con mis amigos sabes o sea yo que queréis que os diga sabes o sea es así como funciona o sea yo no sé si es mental que es como en plan que cuanto más fácil sea el reto como menos pienso y más me lo tomo a coña obvio no sé o sea no es verdad pero en un momento 3-1 o sea o a lo mejor me lo creo que me lo estoy tomando en serio y me lo tomo a coña sabes y luego en plan cuando he conseguido que es un reto muy complicado así que me lo tomo en serio y ya en un momento por aquí en plan un gol nos deja la repetición o sea si no tiene en ese sentido fair play nosotros no vamos a tener fair play con él y nada como digo o sea como se nota que el tío está picado o sea ahí un 3-0 ya no mete en plan con Sergio Ramos y no deja ya la repetición luego como digo o sea el tío tiene vamos o sea unos jugadores super buenos o sea en ese sentido no nos podemos quejar para nada vamos a ver que tal nos vemos por aquí entre medias nos viene con todo que no veas la pedazo de contra que te vamos a meter ¿no? madre mía tío de verdad hasta aquí su volte que has tenido o sea no se ha dado ahí en plan un lag o sea que también ¿sabes? o sea no ha sido en plan justo como tal en plan la contra porque hemos fallado sobre todo la parte que hemos tenido que dar en plan el paso al hueco y tal nos ha dado en ese punto justamente lag pero vamos que de todas formas como digo lo tenemos en plan muy a huevo y muy mal muy mal a esto y es que está viniendo con todo o sea él se ha puesto la ultra ofensiva para encajonarnos en plan aquí y de un punto vamos a ver que tal si me tiras de derejo muy flipado estás ¿eh? colega muy flipado estás ya te lo digo yo ¿sabes? que quieres hacer cosas que no o sea ya os digo que el tío se ha cabreado o sea este es el típico que es que como tiene buen equipo tiene mucho ego y yo no sé o sea yo por ejemplo tengo buen equipo y ¿sabes? no tengo ese poco fairplay y esas cosas pero bueno es lo que hay pero vamos que de todas formas como digo ahora bueno le metamos un gol a lo mejor tiene suerte y no gana el partido ¿sabes? se chulea todo lo que quiera o a lo mejor no mete otro gol más y se vuelve a chulear pero vamos que como digo o sea como le metamos un gol no vamos a ir en plan a reírnos un rato de él o sea ya os digo o sea está claro que me están intentando hacer la falta porque en ese sentido o sea no están como viene con todo me tiene que hacer en plan falta táctica para que le dé tiempo a replegárselo a los defensas porque están en plan todos en plan arriba y vamos a ver que tal le quitamos en plan por aquí en plan el balón vamos por aquí entremedia pase por aquí en plan a poco nada y nos quita en plan la pelota y hay que seguir haciendo un poquillo de presión pero vamos de un poco poco a poco como digo con cabeza y vamos a ver que tal por aquí en plan un paso a poco nada y no la quita de momento nos estamos haciendo mal o sea nos está faltando un poquito el factor suerte pero vamos de momento nosotros seguimos con opciones de meterle en plan gol un paso a poco y tirito por aquí y estamos en fuera de juego y se la va a parar en plan en portero pero madre mía los pases que nos estamos metiendo yo no digo nada o sea le estamos descontrolando en plan la defensa y es que tiene mucha velocidad lo que será en plan la premier nos da ya el botón de pausa pero imagino que será para cambiar jugadores y vamos a ver también que nos saca porque como digo si tiene tan buenos jugadores o sea veremos a ver también que es lo que nos saca pero vamos de momento no está mal la verdad que de momento está en plan guay así que nada veremos a ver que nos saca pero bueno ponga a poco y nada y vamos a ver si yo que sé o sea no se es que no se me ocurre que nos puede en plan sacar de jugadores nos cambié a Coutinho nos cambié a Griezmann y me va a sacar a Lewandowski o sea nada casi nada por el Griezmann y aquí me va a sacar a Dembélé por Toni Kroos o sea Dembélé me imagino que será el Dembélé del Barça y Coutinho de repente ha desaparecido no me dices por quien o sea yo no sé si se han equivocado o sea yo he visto a Coutinho o sea en plan signo cambiado no sé o sea pero vamos de momento Griezmann por lo que será por Lewandowski y luego en plan vamos Toni Kroos por lo que será por Dembélé que yo creo que ha sido en plan Coutinho pero vamos que no sé esa es la idea en plan al FIFA pero vamos que ya ves que nada un jugador muy malo sobre todo Lewandowski que le tenía en el equipo yo cuando tenía la híbrida de la Liga Santander y esa híbrida de la Liga Santander y de otras ligas entre ellas la alemana pues ya sabéis que como os digo o sea le tuvimos y nada muy malo o sea no es recomendable ya digo que que lo fiches simplemente ya sabéis que la vida real le quiere fichar en plan el Madrid pero vamos vosotros no le fiches en el FIFA que como os digo o sea es muy malo a vosotros olvidaros que no me ha metido dos goles o sea ya os digo o sea vais a perder ahí el dinero o sea y ya sabéis que tiene de media de 90 o sea que es muy mala media yo digo que vamos es una media basón de pochas o sea que olvidaros o sea y comparado con los otros delanteros pues ya sabéis que bueno o sea es una media pochísima que vamos a olvidaros o sea yo digo o sea lo único que ya tiene mal ya hablando en serio o sea es el tema de lo de que es de Bolonia o sea por tema de química pues le pasa un poquillo lo de que a Gareth Bale que es que al final o sea no es el mismo en plan Messi que por temas de tal problemas por el tema de la química vamos que ya está o sea sería lo único en plan así que tiene en plan peor no tengo por aquí en plan la pena casi miro lo van a sacar en plan tarjeta y el motor se va a quedar en plan esto 3-1 ya os he dicho al principio que más o menos calculaba que por lo menos un gol me iban a me iban a meter más o menos pues vamos con los jugadores que tiene como mínimo uno me iban a meter vamos a ver que tal nos sacan por ahí fuera le pitan ahí fuera de juego y vamos a ver que tal vamos a meter por ahí en plan un pase largo y nada y se nos sale en plan la pelota fuera y es que le está viniendo con una ultra ofensiva y la verdad que sí que ahora me está encajonando en plan en lo que sería en mi campo y madre mía de un momento tío o sea vamos a seguir haciendo presión y está la cosa complicada parecerá unas gilipollas pero aquí mirad el tiro que nos ha metido y haber temblado muy bien el hueco y veremos a ver si no se nos tuerce esto en el último momento pero vamos de un momento se me está me está liando ahí un poquillo de la cosa pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión y vamos a ver que tal vamos por aquí en plan un pase al hueco otro pase por aquí al hueco ahí nos quita en plan ahí la pelota y no me está gustando yo no estoy atacando y él me está atacando en plan ahí con mucha contundencia y vamos 3-1 que nos mete en plan un gol y son 3-2 o sea y ya ahí nos puede empatar perfectamente el partido vamos yo creo que ya más o menos o sea el partido lo tengo yo en plan ganado y madre mía pero es el centro que nos ha metido estamos teniendo suerte también os digo que estamos teniendo en plan también suerte pero bueno o sea por una parte suerte de defendernos y por otra parte mala suerte pues al final si nos está atacando con todo también que no estemos pudiendo salir nosotros en plan atacar también la verdad que me parece espectacular también porque a ver o sea tiene todos los jugadores en plan en la parte de arriba o sea que por pelota le tengo que poder atacar es que no hay más pero bueno vamos a seguir haciendo presión o sea nada que le salga en plan le tengo que meter en plan ahí una contra que lo flipa minuto 38 y de momento vamos a ver que tal ponga poco lo que me va a mejor es que no nos vamos a poder vengar de lo de chulearnos en plan con la con la camarita me meto por aquí en plan una falta que ya veremos si no le sacan vale tarjeta amarilla puede salir en plan ahí a casi miro y espero que no me pare en plan el penalti y que le podamos meter en plan ahí un gol y nos podamos en plan chulear así por lo de todo encima nos vamos a ir en plan a ir a la cámara en plan a reírnos de ti encima ponía el gestito con la mano y me lo vas a tirar por ahí pues mira por el otro lado por gilipollas y 4-1 por tonto y ahora encima me chula la cámara y todo por la que me han metido antes por tonto encima me ha de alno y así eso peínate o quítate el sudor porque vamos así no ha sido en el dedito mira, mira, mira encima se ve la repetición y todo mira, por tonto ahora para la próxima vez coge si tiene fairplay gilipollas que es que de verdad que casco de gente no, que en todos los juegos igual, eh o sea, que juegues al juego que juegues o sea, de las mismas y nada 4-1 ahí para el suelo que te aproveches así es la vida o sea, vamos por aquí por la parte de la izquierda que vemos que super guay como os digo pero bueno un poco a poco y nada el 4-1 y nada o sea, este tío ya veo que le he dado la tarde o sea, pero vamos que tiene un muy buen equipo con cuatro goles o sea madre mía no sé si estamos se llama Romessi Romessi, no o sea, Romessi madre mía también que nombre te puso tu madre, ¿no? o sea, de verdad o sea, no sé si será el sitio donde vive o si era su nombre de verdad pero si te la han puesto tío, o sea de verdad que tienes un nombre que lo flipas pero bueno lo del tema este de lo de los marcadores se los voy a volver a enseñar en ese sentido para la gente que está entrando en plan nueva nada, ya sabéis que este marcador no sé si es conjunto de lo que será en plan de PC y de lo que será de Xbox One pero ya sabéis que yo juego en plan en en Blade 4 entonces cualquiera que tengas en el Blade 4 lo podéis comprobar lo metéis en título o si es el mejor del mundo en el histórico y nosotros concretamente estaremos en lo que sería en el puesto número 24 y esto quiere decir que solo hay 23 personas en el mundo que tengan más título que yo en el online así que yo creo que está bastante bien y nada nos vamos a poner aquí en plan a jugar y vamos a la anterior nada la gente que me diga ay es que división es que es muy fácil es que lo gana cualquiera pues mira un tío con Messi con Luis Juárez y mira diréis facilito si el partido si el partido si el partido era cojo nuevamente fácil ya lo habéis visto cualquiera que lo jugara yo creo que digamos o sea lo ganaba o sea incluso con mi equipo o sea vamos ya os digo que yo que gano todos los partidos gano todos los días esos partidos con los pies ¿sabes? me pongo ahí y digo me aburro ¿qué puedo hacer hoy? pues venga entre rascarme una oreja o jugar un partido de FIFA en plan con los pies pues bueno me pongo ahí en plan a jugar un partido de FIFA ahí en plan con un rival como ese simplemente porque me aburro ¿sabes? o sea es una locura hay gente que se aburre y se pone yo que sé a yo que sé a a jugar a las canicas y yo pues mira a jugar ahí con un tío que tiene un Messi y un Luis Juárez pero bueno es lo que hay ya sabes que facilito cualquiera lo puede hacer así que nada ya sabes meterlo sabes tú como digo que cualquiera lo puede hacer madre mía no tampoco es que sea que haya hecho aquí una cosa aquí increíble pero telita ¿no? telita la verdad pero bueno poco a poco hemos tenido en plan en ese sentido suerte pero bueno o sea flipante la verdad pero bueno o sea también hemos tenido suerte las cosas como son ahora ya hablan en serio o sea de aguantar tantos tantos tiros la verdad o sea y luego también ha tenido el suerte o sea de que no le saliamos nosotros a la contra bueno venía con todo tío o sea ahí nos ha hecho muy bien la presión pero bueno y luego otro tío que ya veis que tiene ahí a Salah tiene ahí lo que sería en plan a Mané tiene a la casete a la Illana ese que es muy bueno o sea bueno a Walker o sea tiene ahí a bueno a Bailey que nosotros también la tenemos en el equipo o sea tiene ahí a buenos jugadores así que veremos a ver qué tal vamos a poner el 4-4-2 os recuerdo que hay que ganar dos partidos más nos llevamos el título y ya está parada el streaming y nos veríamos mañana como digo pues no me da tiempo en plan a jugar la siguiente temporada y para dejar la media pues como digo después paso pero bueno o sea como digo a ver si como digo en plan hay suerte pero bueno un poco a poco nos vamos a poner por aquí desmarcas en plan los delanteros y nada y vamos a ver qué tal esperamos como digo a ver si nos festamos en plan ahí a Volmeyán como digo a ver si hay suerte como digo ya vamos ya rematamos con eso el streaming y ya la hostia como digo de momento el streaming o sea está saliendo en plan chulísimo pero bueno ponga poco no sé si hay gracia en la presión pero en el momento en el 6-4-2 y terminamos de rematar el streaming pero bueno un poco a poco o sea ya digo que sería lo único que nos faltaría o sea la puntillita bueno hemos ganado todos los partidos de momento del streaming o sea que otro partido que me va a mantener en plan invicto o sea que yo no digo nada o sea y lo digo todo y con un tío como digo Messi Luis Juárez y no sé qué o sea que bastante bastante guay como digo así que nada poco a poco así que nada y nada a ver si ganamos este partido de momento como digo o sea ya o sea lo único que nos faltaría ya ganamos dos partidos más tío y titulito no es que ya eso sería la hostia pero bueno de momento nos vamos a abrir por aquí por la parte de la izquierda se nos ha picado un tío que me ha tirado del cable también que eso siempre mola pero bueno vamos a seguir haciendo un poquito de presión y pongo a poco claro bueno un tío lo estamos haciendo bastante guay y nada y vamos a ver como digo que tal se nos da bueno un tío lo estamos haciendo bastante bien bueno pongo a poco y vamos a ver como digo también conseguimos que no nos metan gol o de momento también estamos recibiendo muy poco de goles o sea en líneas generales pero bueno vamos a ver que tal y como digo pues a ver si hay suerte fichamos a ese abomellán como digo que con el tema de ganar o sea a ver si dependerá también si se pican en plan los rivales nos dan el dinero por jugar el partido entero o nos dan en plan lo que sería 100 monedas como digo también dependerá vamos que si ganamos dos partidos como digo y luego también dependerá si ganamos dos partidos seguidos empatamos uno tenemos que jugar en plan varios o también dependerá de varias cosas ¿no? vamos como digo o sea lo que sería en plan el tema de de fichar a abomellán sobre todo lo podríamos fichar en plan por el tema de los títulos como digo o sea sobre todo o sea de que nos diera en plan el título y con la monedita de título ¿sabes? consideramos en plan ficharlo aunque si no como digo estamos ahí a la puerta o sea que si no fichamos hoy lo volvemos a fichar mañana por la mañana nos da por aquí en plan un lagazo o sea también me encanta esto de que me vaya en plan ahí a lagacitos también no veas o sea pues también el anterior partido también me ha dado algún lagazo y hemos tenido en plan ahí algún problema bueno al principio del streaming como digo también he tenido que crearme otro de ese grupo de chat porque había en plan fallado el el internet o sea que en ese sentido como digo o sea también me está molando de todas formas por aquí como digo hay tormenta todos los días que hay tormenta ¿sabes? me falla o sea de montón aquí o sea con decirlo que estamos o sea estamos que luego hice la gente que yo los del calentamiento global o sea le iba a dar un premio a los científicos que han dicho que iba a aumentar la temperatura del planeta que es que vamos el premio iba a ser una hostia siempre en toda la jeta pero de las guays o sea en primavera o sea vamos o sea yo como digo o sea en primavera y nevando o sea que con eso os digo todo y la gente que decía no es que calentamiento global es que este va a ser un año que vais a ver es que no sé qué que van a ser unas temperaturas que lo flipa luego los gilipollas de los científicos decían guau es que este año va a ser una sequía que es que son gilipollas porque como digo yo no sé que habrán estudiado para decir la cantidad de gilipollas es que dicen llegan y dicen guau es que este año va a haber sequía es que según aquí unas estadísticas de no sé qué de una universidad ideal de la supermeratota oye es que este año es que va a haber sequía es que está que no llueve es que llevamos aquí que vamos si hubo un otoño que no llovía y sabían hay gente meteorólogos y todo esto de aquí de vamos que habrán ido a la universidad para irse a las fiestas universitarias y hacer novatas y han dicho es que aquí va a haber una sequía y vamos o sea está lloviendo que flipa o sea y ahí está nieve y todo en primavera que como digo o sea un premio a los meteorólogos y otro premio a los del calentamiento global que va a subir la temperatura del planeta vamos de momento yo de pocas veces he visto que nieve en plan en lo que sería en primavera como digo o sea vamos o sea no es aquí en donde vivo yo pero por otras zonas en plan más altas no es lo habitual tampoco o sea vamos ya digo que pocos años recuerdo yo que haya pasado esto así que nada un premio de aquí si me estoy bien algunos científicos pues nada ya sabéis he pasado la carrerita que algo estáis haciendo mal ya lo digo porque madre mía o sea yo lo flipo pero bueno a veces en cuanto sale algún tío así en plan de ir ahí hablando de científicos que luego mucha gente se cree que porque ha estudiado plana y se ha hecho la carrera científica el listo o algo ¿sabes? pues también era como para decirle también los que decían que la tierra era plana también era científico y habían estudiado lo máximo en esa época ¿sabes? o sea que eres científico luego otra cosa es que seas listo eso ya te lo atribuyo pero bueno a ver vamos ya os digo que es ridículo pero vamos también ha sido una a ver lo de las tormentas y tal sabes que a mí me tocarán las narices ya sabes que yo en ese sentido prefiero que haga frío pero que no llueva o sea pues llover es que da un coñazo que lo flipas pero bueno es lo que hay y luego como con el tema de de primavera pues como digo o sea puede ser en plan calor puede ser en plan frío y es que esto está a las pelotas de que llueva ya os digo que llevo un año que entre que he estado un montanazo de veces malo llevo un año que esto está a las pelotas ya de que llueva y que haga este clima y estoy vamos hay pocos años que estoy deseando con tanta gana de que haga en plan se ha metido en plan aquí un gol 1-0 y de momento me va el partido la vea o sea no me va en plan como me tiene que ir ya os digo o sea eso ya parte de esa base y luego en plan el tío tiene buen equipo ya veis que otro que tiene en plan ahí buen fair play ya sabéis en plan los juegos no deja en plan la repetición y todo esto o sea no lo ha dejado del todo bueno ya sabéis el tema de los juegos es que es flipante ah y luego también que no he comentado que el Griezmann ha hecho una celebración de Fortnite de lo que sería con lo que me tiene Santiago Bernabéu o sea no sé la verdad que no sé no me imagino que jugará en ese sentido no sé es que es increíble también la gente hace unas celebraciones con una no sé ya digo que ya digo que que guay de todas formas como digo para hacer más visible todo el tema de los videojuegos y tal la verdad que que guay no sé la verdad que yo no lo vi y dije mira el tío sabes que que pelotas tiene para hacer el tonto ahí delante de no sé cuánta gente sabes y luego mira juega en plan allá al Fortnite o sea que increíble pero bueno vamos a seguir haciendo un poquito de presión y vamos a ver que tal esperábamos de un punto como digo 1-0 o sea también o sea como digo este es el primer partido que perdíamos del streaming es en el primer partido bueno creo que ha habido uno de squad battle que han ido en plan por delante o sea que me ha conseguido meter en plan un gol pero vamos que creo que es el primero que estamos perdiendo y el primero que va en plan por delante o sea en ese sentido o sea no he perdido ninguno y vamos o sea no sé si no me acuerdo bien pero vamos creo que sería el único que que vamos en ese sentido en plan perdiendo sabes o sea de primera o sea luego ya veremos si lo termino de perder pues vamos que ya en mérito pues como digo o sea vosotros pensad que ahora mismo llevamos 7 partidos en plan jugados y los 7 en plan ganados o sea como digo o sea alguna vez se tiene que también que perder o sea no vamos a ganar siempre 100% a las veces si va a ser esto en plan la locura espectacular siempre máxima ¿no? pero bueno eso será si no hay un poquito de presión y nada y vamos a ver como digo si conseguimos en plan ganar pero bueno queremos a ver queremos a ver que tal o sea también hemos llegado un gol desde lejos si veo que el tío o sea está ahí todo el rato constantemente intentando tirarme desde lejos ahí está el Peter Chess que ha salido en plan super cabreado y es que de momento como digo o sea a nivel defensivo estamos un poquito en plan mal no no nos quita en plan la pelota no me conseguimos salir a la contra y lo estamos haciendo en plan mal o sea no me está gustando también nos salga en plan ahí lag o sea por poner un poquillo de excusa que no me va a ampliar la conexión del todo bien o sea que no sé exactamente qué deciros pero vamos que no me va a la conexión del todo allá o sea vamos pues ponerlo un poquillo de excusa que al final estamos perdiendo o sea después estamos perdiendo que muchas veces ganó en plan aunque me va a mala conexión o sea en un sentido pero bueno es lo que hay no me termina de ir en plan del todo en plan guay así que nada poco a poco queremos saber qué tal se nos da lo que sería la siguiente parte pero vamos de momento como digo con cabeza que se puede se puede remontar que es 1-0 luego también como digo también perder 1-0 pero bueno o sea a ver tampoco es una cosa dramática también digamos que me parecería espectacular como digo que peleamos en plan el partido o sea me parecería súper estúpido así que nada un segundillo que ya sabéis que os dejo ahí lo que serían las estadísticas y nada y vamos a ver qué tal pero vamos que se le puede ganar se le puede ganar venga vamos a intentarlo como digo lo sería en la segunda parte a ver qué tal pero bueno poco a poco y vamos a ver nos vamos a meter por aquí en plan entre medias y vamos a ver déjeme qué tal la pelota o sea lo está lo está haciendo bien y todos fuimos a nivel de reate no me está saliendo mucho o sea que no me tiene que ir de todo fluido o sea aunque no veis en plan lag extensible o sea en plan que estoy todo el rato en plan que me está dando lag así que me está dando lag porque ahora bueno o sea había en plan lag de que me da el tirón pero ahora mismo no me va en plan del todo bien ya os digo o sea ahora mismo por ejemplo no he conseguido en plan tirar ahí pero bueno o sea increíble si estás poniendo excusita pues hombre en parte también sí o sea tampoco lo voy a negar pero bueno ponga poco a ver vamos a seguir haciendo en plan un poquito de presión y vamos a ver como digo si conseguimos meter un gol no es que de momento no me está gustando y no estamos en plan atacando en plan en plan bien pero bueno ponga poco de todas formas también como digo tampoco o sea en general en el streaming tampoco estamos teniendo muy buena suerte en líneas generales como digo o sea hemos tenido una tanda de partidos fácil luego sería en plan de jugar battle luego no hemos tenido en plan tampoco unos partidos pero más fáciles o sea quitando aquí el primero del online que ese sí que ha sido en plan fácil luego o sea que se ha picado luego hemos tenido el de Luis Juárez y Messi y luego este que tiene buen equipo y no me está no me está resultando en plan fácil marcarle ni nada de esto o sea que como digo de momento no está no está siendo un streaming fácil pero vamos si os fijáis va lagado o sea va lagado y ahora sí que se ve bastante más vamos a ver qué tal vamos esto es lo típico que como os digo o sea siempre tengo que tener una conexión yo perfecta o sea que al final la que os digo a ver si me empiezan a emparejar con gente sabes que también tengamos una conexión pues me encantaría decir un día mira hoy ha habido tormenta me va mala conexión a mí tío sabes pero joder o sea encontrar con gente que te pueda ajustar el partido en plan guay sabes o sea que también tengo la sensación como que siempre me meto con gente que tiene mala conexión tío y siempre depende el partido de mí y de que vaya en plan bien y ya de repente si va en plan a tirones y tal pues ya porque tengo en plan mala conexión por lo que sea porque no problemas con el router o hay tormenta y es como que no depende de la otra parte siempre depende como de mí sabes es que me cabrea también bastante o de los servidores o lo que sea tío o sea también no sé o sea a ver si se le ocurran un poquillo también sabes que me cabrea en ese sentido también bastante pero bueno vamos a meter por aquí entre medias vamos a poner aquí en plan a hueco ya sabes que a mí todo el tema de lag será en plan el juego que sea me cabrea un montonazo pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo más de presión un poco a un poco lo estamos haciendo y pero me da súper bien voy a meter por aquí entre medias entonces por ahí lo que sea en plan una entrada y nos quitan en plan la pelota así que nada vamos a seguir haciendo en plan presión pero bueno de momento o sea es que estoy en plan intentando concentrarme ahí en plan para jugar lo perfecto pero vamos o sea o lo mejor que pueda pero bueno es que de momento no consigo atacar o sea es que ya está o sea me quitan en plan el balón no estoy conseguiendo en plan hacer regates se me está abriendo muy bien los huecos y no lo estamos haciendo en plan bien y habrá que hacer en plan otro gol pero bueno y es que no estoy conectando entre los pases ya digo que es que algo algo me está pasando en este partido obviamente por aquí en plan un pases largo pero vamos que es que no me va no me va bien vamos a seguir haciendo en plan presión vamos a ver si le conseguimos que se abra la banda pero bueno está costando también recuperar en plan pelota y él no para de tirar es que es como que sus jugadores van a una velocidad estratosférica pero bueno juego a poco a ver si ahora conseguimos nosotros salir a atacar nada y otra vez fallamos en el pase y nada y se están dando pases y nosotros vamos detrás de la pelota no podemos cortar en plan línea de pases ahora conseguimos cortar una línea de pases pero vamos que me está costando mucho y luego cuando está con los delanteros como podéis ver o sea me está costando bastante me están quitando cada dos por tres la pelota y no estamos teniendo mucha posición ¿no ves? o sea ahora volvemos a perder la pelota y es que cada dos por tres que recuperamos en plan la pelota la perdemos en en el segundo ¿no ves? es que no sé cuánto me dura la pelota como lo digo de verdad pero poquísimo nada otra vez me corta la pelota o sea la posesión tío es que es increíble no me está durando que doy dos pases y al tercero ya no tengo la pelota es que es increíble bueno de momento es que siempre al tercero tío no tengo la pelota o sea o sea que es un espectáculo como digo o sea de momento tampoco me va ganando por mucho ¿sabes? pero joder a ver si por lo menos conseguimos en plan un empate tío o sea no voy a estar todo el streaming invicto ¿no? o sea visto lo visto se ha empeñado el FIFA y nada va a ser por una tontería porque va a ser 1-0 o sea por un gol que me ha metido también desde lejos que tampoco en plan ha sido en ese sentido la hostia vamos que de momento visto lo visto y ahora casi me mete el segundo o sea también nos estamos liberando de cada una o sea casi me mete el segundo o sea increíble nos estamos liberando también de cada una que lo flipas pero es que está teniendo mucha suerte tío pero que mucha suerte o sea increíble pero bueno vamos a seguir haciendo un poco de presión se abre en plan por ahí en plan a la banda y nada de momento vamos a ver que tal me mete por ahí en plan en base largo y vamos a ver que tal poco a poco me mete por ahí en plan en base a hueco nos mete por ahí en la parte de la izquierda y vamos a ver que tal me mete por ahí en plan en base a hueco es que lo está haciendo muy bien de momento pasa por aquí normal nos hace por ahí en plan la entrada y es que esto no está haciendo fácil no está haciendo fácil para nada pero bueno vamos a seguir haciendo un poquito de presión y es que nos le metemos un gol o sea nos hemos liberado de muchas a la hora de atacar vamos de que nos ataque él pero es que no vea nos metemos por aquí entre medias pase por ahí en plan a hueco otro pase por aquí entre medias otro pase por aquí en plan a hueco a ver el de la banda si quieres correr en plan en condiciones sabes también vamos a ver metemos por aquí en plan un tiro la que acabamos de fallar con el sterling la que acabamos de fallar con el sterling se ha dejado ahí a dos defensas en plan sentados tío y no consiguió en plan ajustarla al palo tío increíble la que he fallado con el sterling de verdad ahí hemos tenido el 1-0 vamos al 1-1 increíble de todas formas como digo no va a ganar por un gol o sea es que tampoco es una derrota dramática sabes pero en ese sentido si que me mejoró bastante pero bueno es lo que hay la verdad nada o sea increíble me ha dejado con cara tonto tampoco es una derrota en el sentido que me que me cabreé mucho pero al fin y al cabo es una derrota y es lo que hay vamos a evitar por aquí les emplea la alineación vamos a poner como siempre todos los jugadores con 99 de de energía pero vamos me ha dejado en plan ahí vamos a un poco yo con cara tonto y un poco yo en plan plop ya sabes que las derrotas en ese sentido no me gustan me sentan bastante mal y yo que sé vamos que no sé o sea hay gente encima por un gol sabes que yo que sé o sea nada bueno la suerte ya tengo que al final también hay que acostumbrarse en plan a perder pero increíble tío o sea el primer partido del streaming que pierdo está guay la verdad alguno tenía que caer como digo al final no vamos a ganar siempre todos los partidos como digo pero no sé mala suerte la verdad pero bueno o sea 1-0 que tampoco es una cosa en plan que tal pero bueno de todas formas como digamos he jugado 8 partidos en el streaming y he ganado 7 o sea que sabes o sea o sea o sea me jode porque no vamos a estar invictos pero bueno o sea de 8 partidos ganamos 7 y encima racha de 7 o sea partido ganado o sea increíble no vamos a poner por aquí la camiseta blanca que se tiene que poner esa camiseta azul por pelotas que tiene unos tonos súper oscuros pero bueno yo lo flipo como digo a ver yo no sé por qué la gente se cambia de camiseta porque si no me coinciden a mí los colores yo no me he cambiado de camiseta pero bueno es lo que hay este de momento tiene un equipo factible tiene ahí en plan a Cavani pero vamos en general tiene un equipo factible en poder ganarle de todas formas tiene por ahí hay bastante gente de la Premier y jugadores de Eurobrillante y tal que no es fácil que como digo mucha gente se cree que me toca con jugadores de bronce ¿sabes? o sea que es como en plan ¿sabes? o sea vamos no no me toca contra mega equipos siempre pero vamos que no es un equipo exactamente lo que consideraría yo por fácil yo considero en plan fácil un tío que sea en plan un puto paquete encima tengo un equipo de bronce ya para para rematar en plan la suerte pero vamos esto tampoco crees que que tal pero bueno le vamos a poner aquí a renudar le vamos a poner por aquí posesión cambiar de banda le vamos a poner por aquí la ofensiva vamos a ver si como digo hay suerte y conseguimos en plan nada poco a poco vamos a poner por la parte de la derecha y vamos a ver que tal pero bueno vamos a seguir haciendo un poquito de presión y a ver que tal se nota vamos de punto poco a poco vamos de punto vamos a intentar quitar aquí en plan la pelota y nada y ahora nos da por ahí al botón de pausa que vamos sería en plan espectacular que me tirara del cable y ya o sea sería en plan espectacular como digo o sea no se para que habrá al botón de pausa pero vamos o sea no creo que me tire del cable ya o sea a lo mejor cambiar algo de los jugadores o de las instrucciones no o sea como me tire del cable ya o sea es que es un espectáculo ya esto sí que es un pique de vamos a decir de espectacular ya os digo pero bueno poco a poco y vamos a ver que tal el mundo va como 0-0 o sea que no estará en plan mal nada de lo que hay o sea nos tenemos que aguantar como digo no sé no nos va a tirar del cable o sea imagino que habrá hecho cambios de jugadores o lo que sea nos metemos para alguien en plan un pase en largo nos metemos para alguien en plan un tirito y nos metemos en plan en plan el portero habrá cambiado las instrucciones o lo que sea pero no sé seguir haciendo un ruido de presión y a lo mejor ha cambiado como digo las instrucciones de esos jugadores o sea o sea se ha cambiado la formación o algo o tiene normal en su sentido que haya dado solo un pase o le he picado un ojo sabes que también puede ser muchas veces me comó la cabeza con que habrá hecho en el momento de pause o sea tampoco tengo una cámara para saber en plan lo que está haciendo en su casa pero a lo mejor yo que sé le he picado un ojo y es para lo que ha dado el botón de pause sabes que no sé exactamente vamos tengo mis teorías ahí en plan aparte en ese sentido de que por lo que le dan al botón de pause pero vamos tampoco sabría así es el partido 200 de sala de 91 o sea que guay yo creo que 200 partidos con el sala de 91 no cuenta en plan como tal o sea es como si fuera un jugador aparte no cuenta en plan todos los partidos que hemos jugado con el sala no, se está claro que con el sala hemos jugado mucho más partidos que 200 y eso ya lo digo yo que seguro o sea simplemente los que están ya grabados en streaming más descensos de tal o sea es imposible que hayamos jugado porque he tenido el sala desde oro o sea es imposible que hayamos jugado 200 ni de coña o sea habríamos jugado pero vamos mucho más pero bueno poco a poco vamos a meterle por aquí en plan un paso al hueco no, no se hace por ahí el beso no hay una entrada no vamos en plan ahí al suelo y vamos pues es espectacular vamos a seguir haciendo por aquí un bobillo de dar pases y me va a salir otra entrada nada o sea como sigue en plan modo falto luego también no se que habrá variedad exactamente del beso en plan del equipo pero bueno vamos a seguir haciendo un bobillo de presión pero algo se habrá tomado en plan del equipo porque de primera la hacíamos salido muy bien y ahora no se están en plan un tiro para que se salga en plan para que esto que es lo que será la pelota en el defensa que se salga en plan a corner me imagino que o sea me resultaría súper extraño que salga en plan el balón en corto no creo que lo saque en plan en corto o sea yo creo que lo va a sacar en plan en largo así o sea porque en este juego como digo en otros fifa así que os podría decir pues a lo mejor lo saca en corto pero concretamente en este o sea habré visto a lo mejor tres personas en total en todo el juego que lo hayan sacado en plan en corto sinceramente o sea yo antes por ejemplo muchos vuelos los metía antes de corner en plan sacándolo en corto pero es que en este juego como digo algo han tocado en plan de los corner y lo han mareado y lo han mareado en plan un pedazo de tiro y ya no interesa sacarlo en plan en control lo tenemos por aquí entre medias lo tenemos por aquí en plan un pasar hueco y tirito y ya está uno seco o sea esta sí que está en plan fácil o sea la jugada más o menos hasta el punto en el que tenía que meter el paseo de la muerte sabes porque ahí ya de repente me dio muy en plan para la derecha ahí del área me ha abierto mucho digo ya está a ver si iba a estar en zona de juego luego como digo era complicado y luego encima estaba el portero entre medias del paseo en plan ahí al hueco era en plan un paseo al hueco muy largo y un paseo de la muerte muy largo y no sabría yo qué decir os paramos de punto como ganando y ya este partido me gusta mucho más que el anterior pero vamos con diferencia luego no vas a seguir haciendo presión él decide sacar en plan la pelota en plan ahí en corto cosa que me parece en plan espectacular como os digo pues ya os digo que perdí en plan 1-0 encima sacándola en corto pues vamos o sea te puede pasar como lo que pasaba que estaba haciendo en plan presión en el delantero y se te puede ligar y me ha salido aquí una entrada que no se ha tocado balón y mis pelotas ha tocado balón no sale hasta el jugador en plan disparado y ese mamá da ahí un micro lag y se ha visto en plan como daba 3 volteretas ahí en plan el jugador no así que nada pero bueno vamos a seguir haciendo un poquito de presión y vamos a ver qué tal el Demondi intenta centrar está claro que estaba en mi defensa ahí entremedia aparte había perdido la inicia de el corriendo o sea que era muy complicado que centrar vamos a ir en plan por velocidad de este nos metemos por aquí y pasa al hueco y tiramos por aquí nada y el portero como tú es en el momento que ha intentado salir pues ya está o sea lo único que tenía que esperar es que saliera el portero y en el momento en el que sale el portero lo pulle tiene que dar al botón de tira marca ese gol le marcamos el 2-0 o sea ahí sobre todo hemos jugado hemos jugado muy bien sobre todo el pase que le hemos metido ahí que no sé qué era el ukaku o sea el pase que le hemos metido en plan ahí al delantero ha sido súper bueno o sea le hemos habilitado o sea estaba ahí en plan con espacios para correr no estaba en fuera de juego o sea que súper guay pero bueno o sea le hemos metido ahí en las extensas del agua y de eso de que se dice por lo menos aquí en España que es medio gol o sea a ver vamos por ahí un tiro y de momento o sea te estamos haciendo unas llegadas que está flipando sacamos por aquí en plan el corne metemos por aquí en plan un tirito y da lo que sea en plan al alquero pasa por aquí en plan normal tirito uff 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 o sea será para tu portero tu portero pero vamos o sea increíble o el defensa o el que sea que le haya tocado pero vamos de momento me lo saca ahí al corcha este seguimos en la misma que está sacando en plan aquí en corto de momento no se puede sacar en plan ahí en corto y creo que le han dado en plan de balón a él pues ya sabes que es el mismo botón de tirar es el mismo botón de hacer la entrada y ahí una vez que hago sin querer en plan le doy en plan ahí a tirar para que pille el rechazo y me hace en plan la entrada o sea al final esto esto es así así que no vamos a seguir haciendo en plan presión se ha metido por aquí entremedia y él me me quita en plan la pelota vamos a abrir por aquí por la banda vamos a abrir esto que se desmarca y me ha hecho ahí un tapón que te da y me sigue haciendo en plan aquí la entrada pero vamos que no vamos a colgar la jugada y metemos por aquí otro tiro y como dejes que sale un portero vendido y salga o sea te come los goles a pares es que no puedes depender de tu portero es que 3-0 se ha picado y me va a tirar del cable es que no puedes depender de tu portero no puedes depender de tu portero así tío o sea pues que ya os digo que esos goles son súper fáciles a ver nada que sale el portero tiras ya está le metes en plan gol o sea son súper fáciles así que nada nos llevamos a otra otra victoria y estamos a un partido llevándonos el título y esperad un momentito también como está lo del tema de Abumillán 196.000 monedas pues está la cosa en plan ahí que lo tenemos así que veremos a ver que tal pero vamos que está la cosa muy cerca así que nada poco a poco vamos a poner aquí todos los jugadores como digo con 99 de energía y está vamos está súper cerquita pero bueno o sea tengo unas ganas tío es que no me lo voy a creer cuando lo tenga y diga mira aquí tengo Abumillán ¿sabes? porque es lo típico ¿no? o sea yo que sé es como cuando llega en plan el verano ¿no? que el primer día de verano es como en plan joder llevas todo el año diciendo que llegue el verano que llegue el verano que llegue el verano ¿sabes? y ya de repente llega el verano y es como en plan que te levantas del primer día y tu cabeza estás diciendo me tengo que levantar para ir al instituto ¿sabes? o sea es así como que no te lo crees ¿no? y luego de repente dices hostia no espérate que estoy de vacaciones ¿no? o sea pues esto es igual pero bueno a ver si como digo hay suerte y ganamos el siguiente partido y nada y José Pes muchas gracias por llamar al botón de seguir y nada y vamos a ver que tal se nos da lo que sería en plan en el siguiente partido y bueno de momento como os digo o sea el siguiente si lo ganamos ganamos en plan el título y nada no nos va a servir para nada o sea para cambiar a ver no nos va a servir pero no nos va a servir en plan para cambiar de posición porque no vamos a subir en ese sentido de posición porque ya sabéis que para subir de posición en los marcadores mundiales necesitamos en ese sentido ganar lo que sería en plan tres títulos más o sea que no nos va a servir en plan para nada pero bueno a ver si como os digo hay suerte y conseguimos ganar un título más como os digo pero bueno de momento a este tío no lo vamos a ajustear dar al botón de lista en plan corriendo pero vamos a seguir o sea me pone línea verde y tenemos como dos líneas de conexión con él es que me parece en plan espectacular sinceramente que me pongan en plan ahí esa de conexión pero bueno es lo que hay así que nada poco a poco y veremos a ver qué tal pero bueno a ver poco a poco a ver qué tal se nos da lo que sería en plan el siguiente partido pero bueno como os digo a ver si hay suerte no que me gustaría rematar el streaming tío con lo que sea con un con un título tío o sea ya que no hemos podido rematar invictos por lo menos un titulito tío o sea a ver si hay suerte pero bueno poco a poco un segundillo que va agua y nada y vamos a ver qué tal se nos da lo que sería en plan este partido y a ver también con quién nos ha metido de momento a ver si deja de cambiarte de camiseta porque es gilipollas ya lo has visto ¿no? ¿vas a jugar o qué puto subnormal? le doy 15 segundos no pues este por gilipollas te voy a meter ahí una cantidad de goles que me va a ir a chulerar la cámara por tonto mira el equipo que tiene pues espero como digo que seas un hiper mega crack o te va a caer la del pulpo chaval o sea te va a caer la del pulpo sea más tonto con el tema de la camiseta y luego en plan no da ni al botón de listo a ver el tío creo que será francés ¿no? porque tiene todos los jugadores de Francia va a caer la del pulpo del Paris Saint Germain te va a caer pero del agua ahí chaval por tonto encima es el partido en el que nos podemos llevar el título pues ya verás por tonto nos vamos a despedir en plan un partido de no tener fair play y espérate que a lo mejor nos tira del cable en un segundo nos vamos a poner nosotros por aquí 4-2 4-4-2 y vamos a ver que está pero a lo mejor nos tira del cable uno no sé para qué habrá dado al botón de pause porque yo no lo he dado o sea lo ha dado lo ha dado él o sea ya ha sido más rápido que yo al dar el botón de pause o sea que espectacular la verdad pero bueno no sé para qué lo habrá dado en ese sentido pero bueno vamos a ver que tal vamos a dar por aquí a reanudar vamos a ver que tal pero este tiene pinta de ser el típico tontito ¿sabes? el típico que te toca en plan ahí que te va a dar el partido pues el típico o sea sinceramente pero bueno nos ponemos nosotros por aquí posición en vez de banda y la ofensiva pero bueno el típico pues yo que sé mira de hacer aquí hay faltita o sea el típico pues como digo puede empezar con la tontería de las camisetas ¿sabes? de por ejemplo de obligarte a que te cambies de camiseta que esto es muy típico pues yo que sé si el chaval por ejemplo es de un equipo del equipo contrario pues es muy típico y ya lo sé o sea nos hace por ahí en plan una entrada vamos como digo o sea si le metemos un gol no vamos a ir a chulearnos a la cámara yo de esta gente ya estoy hasta en la hice ¿sabes? en ese sentido de que hagan esas tonterías y nada vamos a ver que tal y nos hemos aguantado porque teníamos buena conexión con él y no quería en plan tardar otro montonazo en buscar en plan el partido bueno otro montonazo o sea tardar lo que sea en plan en buscar el partido no vamos que si le metemos un gol no vamos a ir en plan a chulearnos ahí en plan a la cámara así que nada pero bueno poco a poco ya lo digo a ver si a la siguiente es la tontería de lo del tema de las camisetas pero bueno poco a poco de todas formas el tío tiene un buen equipo y veremos o sea pues como digo o sea pero supongo yo en ese sentido siempre pero supongo que voy a ganar pero vamos que vamos a ver que tal ¿sabes? que nos puede en plan meter aquí la paliza de nuestra vida ¿sabes? esta va ¿sabes? también o sea que nunca se sabe bueno poco a poco vamos que como digo o sea gano este tío gol que meta gol que me va a ir a chulear a la cámara ahí para que yo ira un rato así que nada poco a poco le quitamos por aquí en plan la pelota y os recuerdo que bueno o sea con que ganemos este partido no vale o sea ahí en plan o sea tenemos este partido todavía en plan en protesta pero vamos en protesta en vamos que lo podemos jugar todavía o sea que tenemos bastante margen de derrota pero vamos con que ganemos este no vale no estoy consiguiendo en plan conectar en plan con los delanteros en plan bien ¿sabes? pero vamos o sea estamos jugando de mundo y le estoy metiendo en plan unos ataques y él no me está no me está consiguiendo regatear y de mundo o sea le voy a meter en plan unos ataques ahora leo en plan en el comentario ya sabéis que hasta no salen las pelotas fuera me toca en plan sacar a mí o sea no lo puedo leer así que nada vamos a seguir haciendo un poquillo de presión porque yo tengo que estar centrado en lo que sería en plan la pantalla y no puedo hacer en plan siete cosas a la vez como comprenderéis pero bueno pongo un poco el tiro ¿por qué pongo desmarcarse a los delanteros? pues nada porque quiero que se queden quietos como a ver como comprenderéis y le pongo desmarcarse pues para que se desmarquen o sea y les podamos dar los pases o sea para eso los pongo o sea para en ese sentido poderle poder darle los pases o sea pues si les pones que no se desmarquen bueno si les pones como están se quedan en plan quietos si les pones ahí que se desmarquen pues bueno es jugársela porque al final se pueden desmarcar a un sitio que esté habilitado que le pueda dar en plan el pase o se pueden desmarcar en un sitio por ejemplo y se pueden poner fuera de juego ¿sabes? o sea que bueno les pongo simplemente para que me sea más fácil en plan buscarles y poder darles en plan el pase o sea básicamente pero bueno poco a poco a ver vamos con aquí esto ahí tomas ahí un tirito y se la para el portero tío pero bueno ya estamos en plan ahí consiguiendo en plan llegar en plan a portería en plan por lo menos a tirar ya digo que al final hemos hecho una jugada de ataque o sea se está se está liberando no sabes ni cómo me tapona ahora me ha taponado un tiro pero vamos que es que no sabe cómo lo ha taponado con el defensa de verdad increíble madre mía le pillamos al portero a contra el pie vamos a eso a bocajarro y eso era gol ya os digo o sea increíble vamos me metí ahí un pie en el defensa madre mía chaval es espectacular la verdad que guay a ver y en 13 la otra vez a parar el portero perfectamente podemos ir 2-0 por ejemplo o sea si no se llega a parar esa con el defensa y la otra con el portero pero bueno ponga a poco nos quita en plan la pelota vamos a seguir haciendo un poquillo de presión pero bueno ponga a poco me meto por ahí en plan un tiro y esto hace que estaba en plan ahí cerquita o sea no me ha molado nada pero bueno o sea lo ha hecho bien lo ha hecho bien el equipo la verdad aún así pero bueno vamos a ver o sea ya os digo que el empate también nos vale pues en ese sentido o sea nos vale y bueno si una derrota también pues no se en quedan los más partidos para ganar el título pero o sea quiero en plan ganar ya ¿sabes? no sé y no me está pareciendo en plan fácil el partido al final o sea no estamos metiendo en plan goles ahí de primera no estuvo en plan ni más fácil vamos por aquí en plan un paso al Goku tirito lo metemos ahí en plan de ver no vamos a ir en plan a chulear la cámara porque en ese sentido me puede el fair play y luego también como digo o sea no no o sea el chaval está jugando bien o sea de monto o sea nos está haciendo ahí alguna faltilla que tal que no sé o sea pero no que ya digo que no me ha molado el gesto ese que ha tenido con el tema de las camisetas o sea que eso es que es una tontería y luego lo que ha tardado en plan en dar al botón también después con la de las camisetas o sea eso son tonterías que yo no sé porque lo hace la gente sinceramente pero bueno o sea muchas veces como digo o sea sobre todo o sea por eso ya me pongo en plan camisetas en plan de estas de foot y ya está o sea yo me pongo en plan camisetas de equipo de fútbol de verdad o muchas veces a lo mejor tiene la camiseta en plan del Madrid o el escudo del Madrid o cualquier cosa de esta te toca en plan a jugar con uno del Barça por ejemplo te dice que te hace lo de las camisetas para que te la cambies luego a lo mejor ha perdido ese día en plan Valencia a lo mejor ha jugado contra el Madrid y ha perdido o sea se pone el de Valencia en plan a hacer que te la cambies o sea o yo que sé o sea al mismo por ejemplo con la Juventus pues como Dios si habrá tenido el escudo del Madrid y habrá tenido mejor la camiseta del Madrid pues llega me meto con uno de la Juventus y venga o sea estás ahí todo el rato lo de estar cambiando de camiseta para que te cambies de camiseta o sea lo que más pasa en otros juegos y mira prefiero tener un Mejuda ahí que vete a saber de qué equipo es y luego como digo y luego como digo el tema de los de la camiseta igual y ya está o sea te quita desmovidas tío y al final mira como digo es una surdez y ya está como digo en cuanto a menos movidas tenga mejor sabes o sea yo soy así pero bueno poco a poco como digo a mí al final me da igual porque como digo yo soy el primero que soy del Madrid del Tico Madrid o sea que al final en ese sentido soy un poquito chaquetero y como digo o sea respeto al resto de los rivales o sea yo no sé yo por ejemplo nunca se me pasaría de la cabeza por ponerme en plan aquí en un stream y decir venga este tío se tiene que cambiar de camiseta porque es del Barça o sea porque ha perdido en plan el Madrid contra el Barça o sea es un culipo oye o sea al final como digo pero vamos hay gente así ya digo que por eso digo que muchas veces hay gente muy azurda en plan o sea que es que yo no me entiendo ¿sabes? pero bueno o sea muy ya digo que hay alguno que está muy muy tocado de la cabeza pero bueno vamos a seguir haciendo un poquito de presión pero bueno vamos a ver si conseguimos en plan meterle otro gol pero vamos de momento tenemos el título en el bolsillo y el título ya sabéis que con la moneda nos podemos pillar en plan lo más seguro que a Bobba digo a Bobba a Bobmeyan o sea que a ver si como digo hay suerte y nos ganamos ahí en plan en el título y no lo podemos en plan como digo fichar pero vamos que tampoco es seguro como digo o sea más o menos como digo cuesta en torno a las 200.000 monedas y llevamos por 196.000 pero tampoco es seguro 100% porque como digo a lo mejor ahora está el precio un poquillo en plan arriba y a lo mejor como digo o sea nos cuesta 202.000 o 203.000 monedas lo justo y suficiente como digo para que no lo podamos en plan fichar o sea o lo que sea o sea como digo no es seguro 100% no pero como digo de aquí a mañana o sea lo más seguro es que si que no lo fichemos porque vamos no creo que tengamos esta mala suerte que también puede ser que no será la primera vez a lo mejor me voy a fichar a Abomeyang que cuesta 80.000 monedas y de repente de aquí a mañana le suben el precio y de repente cuesta 250.000 sabes no le podemos fichar que no sería la primera vez como digo pero bueno es lo que hay he tenido mala suerte en ese sentido o yo que sé pero bueno o sea veremos pero vamos espero que no como digo porque a Abomeyang madre mía le veo persiguiendo en plan para ficharle como digo la tira de tiempo y si lo he fichado ni me lo creo o sea pensar que es el jugador más rápido de oro o sea sabes que como digo o sea es un punto a favor muy importante sobre todo en un equipo que ya tenemos una cantidad de jugadores de 90 y pico súper rápidos o sea y ahora ponerme al jugador de oro que más corre en el equipo eso ya sería la hostia y damos un palo ahí que es espectacular de verdad el palo que acabamos de dar el palo que acabamos de dar o sea dejo el portero en el suelo no tengo ningún tipo de problema para tirar y doy al palo espectacular vamos le hago ahí un giro que le he dejado ahí al portero que no se ha venido en esto a la pelota y fallo ahí dando al palo como un parguelita eso por ajustarla al palo si es que tengo una manía de ajustar ahí al palo la pelota que bueno o sea muchas veces como digo bueno a ver también es una manía lógica porque al final es más complicado que llegue en plan y es más fácil de que sea gol pero claro es más complicado porque como digo si fallas pues das ahí al palo como en esta ocasión pero madre mía tío increíble pero bueno vamos a seguir haciendo presión pero no necesita ese gol para ganar este partido pero vamos ha sido en plan ahí a subirlo o sea es Peter Che que la verdad me ha encantado o sea cuando te ha tirado dos por horas ya has cogido como un gilipollas y no lo has parado y se la dejó ahí al otro que venía en plan en carrera me ha encantado la verdad tío o sea ha sido una cosa que vamos de verdad que lo flipas o sea me ha encantado menos mal que estaba en defensa si no no se habría metido un gol super absurdo y la han tirado como digo sabes la han tirado de cerca pero la han tirado muy muy flojo o sea que es que no entiendo yo sabes donde estaba la dificultad para no poder cogerla tío o sea sinceramente se me la han tirado rasa o sea es que voy a hacer el target este de me tiro en plan con el cuerpo y me la paro o sea hay que intentar meter algún gol más porque si no vamos a ir muy justitos en plan ahí al final y como digo si ganamos este partido nos llevamos al título y supone llevarme en plan a bombillan o sea a lo mejor puedo fichar más bombillan o sea que nada no esté nervioso ni nada de esto que no hay presión ni nada de esto bueno como digo a lo mejor ganamos y luego no lo puedo fichar pero bueno no esté nervioso ni nada de esto tú tranquilo que no tienes en plan presión a ver poco a poco pasamos por ahí en plan a la izquierda a ver un poco a poco nos metemos por ahí en plan un pase normal otro pasa por ahí en plan normal otro pasa por ahí en plan por aquí atrás a ver poco a poco a ver está costando pero aún me está costando la vida y media vamos a seguir haciendo un poquito de presión y no sé bueno estoy conseguiendo meterme a goles la verdad o sea porque estoy llegando bastante bien arriba es que como que no consigo ese marquenme los delanteros y ahora he metido un gol que vamos no sé en qué momento se ha movido el portero o sea he visto la portería vacía o sea he conectado con este delantero y he metido en plan ahí un gol y 2-0 pero vamos no sé en qué momento de repente ha desaparecido el portero sabes de la portería o la cantidad de defensas que había y tal o sea no sé o sea no he visto la portería vacía y ya está o sea ha sido un segundo y he visto un tiro o sea ya está y llevando 2-0 nada bastante guay en tal forma como digo o sea no sé o sea mucha gente dirá bueno es que gana los partidos y aún así te quejas pues gano los partidos y aún así me quejo la verdad tampoco lo voy a negar pero es que muy poco gole la verdad 2-0 y muchas ocasiones o sea también hemos tenido esa del palo que podemos haber metido un 3-0 y luego también alguna que nos ha bloqueado en plan con el defensa que creo que ha sido en este partido o en el anterior y creo que ha sido en este y bueno o sea no sé sí creo que ha sido en este se ha bloqueado uno del estilo de camiseta este así que sí yo creo que ha sido en este la forma como juego tantos partidos de tan seguido pues al final no me ocurre exactamente que ha pasado en que partido pero bueno vamos a poner aquí en plan un tiro y todo eso vale bien no ves esto ya me mola más esto ya sabes guay ya 3-0 ya aquí minuto 74 esto lo tiene muy jodido y ya ven se me ha dado un gol con cada delantero ahí que pin que pan que por así que nada vamos a seguir haciendo presión pero vamos que guay en este punto como digo esto ya me da más tranquilidad a cambio a Martial por Delofeu aunque tampoco me imagino que según el equipo que tiene me imagino que tendrá no sé que en plan al Delofeu de versión a lo mejor de es que creo que tenga un equipo de la premia no puede ser que tenga en plan bueno es que tener un equipo creo que hemos quedado que tener un equipo de Francia o una cosa así o sea es que tampoco me acuerdo exactamente si este es el que tenía el equipo de Francia pues no lo sabría decir la verdad pero bueno vamos a seguir haciendo un poquito de presión la verdad el de lo feo es que tiene ya sabes que tiene dos versiones tiene la del Barça ahí tiene otra de lo que será de un equipo de la premia o sea que dame no me acuerdo de cual del Warford o una cosa así se llama pero bueno como digo no sabría decir pero bueno vamos a seguir haciendo un poquito de presión y poco a poco pero bueno como digo 3-0 que no está nada mal y vamos a ver si como digo ahí si por ti conseguimos en plan ganar bueno pongo a poco y vamos a ver ganar o sea a ver si le conseguimos meter más goles está claro que vamos a ganar y vamos a ganar el título y a ver ahora lo del tema de Abominion pero vamos ya sería el remate al left team ya os digo o sea vamos ya sería increíble pero bueno nosotemos por aquí entre medias paso por aquí en plan normal otro paso por aquí en plan normal vale y tirito por aquí y 4-0 increíble increíble como digo a ver si ya metemos más goles venga a ver vamos a pedir cosas que queréis pedir porque demonto todo lo que pedimos se cumple o sea que demonto guay así que nada demonto 4-0 nada o sea pedir algo a ver si a ver si se cumple bueno demonto espectacular vamos a meter en plan por la parte de la izquierda tenemos por aquí en plan un pase normal no lo tenemos por aquí en plan un tirito 5-0 espectacular todos los goles que no he metido antes los estoy metiendo ahora aquí del minuto 80 al minuto 90 el minuto 5-0 increíble pero bueno vamos a seguir haciendo presión pero bueno lo estamos haciendo realmente bien así que nada poco a poco vamos a ver si le cola en plan ahí otro gol vamos a ver si le colamos en plan otro gol no un buen poquito por ahí la pelota y nada ya otro gol a lo mejor va a ser exagerado ya en plan o sea si se puede pues se intenta sabes pero vamos que nada ya otro gol es demasiado nos hace por ejemplo a la falta también le habrá sentado mal que le hayamos metido un 5-0 o sea también así en la vida pero bueno por la tontería de las camisetas pues al final esto se llama karma sabes o sea pues no eres así de gracioso sabes y así de tonto con lo del tema de las camisetas pues así te pasa suficiente que en ese sentido me ha podido el fair play en ese sentido y no y no he hecho la tontería esa de chulearme en plan a la cámara sabes vamos que habría estado en plan guay haberme chuleado ahí a la cámara y haberme chuleado pero bueno a ver en un momento nos llevamos esa 2.500 de monedas nos llevamos aquí en plan lo que sería el título el título como digo no nos vale para nada pues no cambiamos en plan la posición como podéis ver ahora bueno de todas formas os lo voy a enseñar vamos como digo está el otro a 119 tiene 119 títulos o sea que no me vale para nada o sea como podéis ver o sea tengo que ganar dos títulos más todavía para que haya una variación de posición y vamos a ver 198 198 vamos a ver con 500 no nos vamos a poner no se puede poner con 500 pues nada 198.000 a ver si hay alguno del arsenal como digo se han mirado por aquí ya unos cuantos nos han mirado otra vez en plan 10 y como digo a ver si hubiera alguno del arsenal y como digo si no pues nada se busca en plan ahí premier delantero bueno premier delantero arsenal delantero y se miran los apomellans que hay no es que de momento creo que no que no hay ninguno o sea nos hemos mirado todos o sea que no hay ninguno del arsenal y simplemente por curiosidad no entiendo por qué a ver no es que tampoco hemos conseguido exactamente las 200.000 monedas o sea mirad por curiosidad y por 200.000 monedas lo podríamos haber fichado porque no sabremos quedar a las puertas bueno de todas formas como digo el stream lo vais a tener recibido 100% como sabéis tiene la recompensa de jugar battle y luego como digo también lo que sería el tema de que hemos jugado en plan 9 partidos en el stream y hemos perdido solo uno o sea que no hemos quedado invictos pero vamos a prácticamente o sea que el stream como digo o sea vamos a ver lo que pasa lo vais a tener recibido no hay ninguno del arsenal tío no joda de verdad no ahora a ver ya fuera coña vamos a mirar en plan el precio porque no me tocan las pelotas que ha subido en plan de precio tío no hay ninguno del arsenal de verdad que desesperación que no haya subido de precio o sea no me creo ahora que de repente me plante y vea en plan los abomellanes del arsenal que de repente cuesten en plan a ir a tener el tiempo no puede ser a ver a ver no puede no puede ser a ver no vamos a mirar por aquí premier arsenal delantero no me descubro es que haya subido de precio o sea porque vamos me va a cabrear pero infinito a ver a ver abomellan no está por aquí aquí está no 200.000 oh es que no me lo creo o sea es que yo me lo creo no me lo creo oh os podéis creer o sea es que es de risa es de risa tío o sea os podéis creer que está costando entre 215.000 y 220.000 monedas o sea que ha subido 20.000 o sea por lo menos el precio de este jugador 20.000 madre mía vamos a ir alguno aquí por 10.000 vamos por 210.000 monedas pero vamos más o menos cuesta 210.000 215.000 monedas es que es de risa es de risa de todas formas iré viendo o sea si veo que hay alguno por 200.000 en plan fuera de cámara me lo ficharé en ese sentido pero vamos es que es la que os digo o sea diréis así todos los días así todos los días esa es la suerte que tengo o sea se habrá tirado costando 200.000 monedas toda la semana reúno las 200.000 o aproximadamente y sube de repente mágicamente de 1.000 monedas o 15.000 monedas es que es de risa tío o sea es de risa pero vamos así es mi suerte o sea increíble madre mía pero bueno voy a tenerlo por aquí lo que será el streaming ya sabéis que tenéis por ahí lo que sería lo que lo estoy viendo desde Twitch pues ya sabéis que tenéis el Twitter lo que será en plan el canal de Youtube todo eso por ahí por lo que sería en plan abajo en la descripción lo que será desde Youtube ya sabéis que que hago lo que sería en plan streaming por Twitch o sea luego lo recibo por lo que será por Youtube así que seguidme por Twitch que también lo tenéis en plan ahí abajo en la descripción seguidme también por lo que será Por Twitter y todo esto Que ya sabes que se agradece un montonazo Y nada, termino por aquí Los enamplas en el streaming Y nos vemos en el siguiente Adiós